Muy buenos días a todos. Queremos darles la más cordial bienvenida al Día del Inversionista de Colbún en su versión 2023, este año de manera híbrida. Mi nombre es Francisca Silva, Jefa de Comunicaciones Corporativas y esta mañana los estaré acompañando en la conducción de esta jornada. Les recordamos que esta presentación se realizará de manera simultánea en español y en inglés, por lo que invitamos a las personas conectadas por streaming a sincronizar el canal con el idioma que más les acomode. Al lado derecho de su pantalla encontrarán los accesos a ambos canales. Para comenzar los invitamos a ver un breve video de seguridad de este recinto. Bienvenidos a Metropolitan Santiago. Para garantizar que todos disfrutemos de una experiencia segura y memorable, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones que hemos preparado para ti. Asiste con tiempo para familiarizarte con los accesos y salidas. Mantente comunicado con tus acompañantes y define un punto de encuentro. Identifica todas las vías de evacuación y zonas de seguridad del parque o recinto. Asegúrate de no obstruir las puertas y salidas señalizadas. Respeta las áreas restringidas o delimitadas. En caso de emergencias, mantén la calma en todo momento. Identifica al personal de seguridad del evento. Sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. Ayuda a evacuar a personas con movilidad reducida. Ante cualquier emergencia, comunícate con ambulancias 131, bomberos 132 y carabineros 133. Durante la evacuación, permanece en las zonas de seguridad señalizadas hasta recibir nuevas indicaciones. Metropolitan Santiago y HC Soluciones, te recuerdan que la seguridad es un valor primordial para brindar un espectáculo inolvidable. Disfruta del evento y mantente seguro. Con este encuentro, buscamos crear una instancia de información para ustedes, nuestros principales inversionistas, donde de primera fuente puedan conocer cómo hemos avanzado en la implementación de nuestro nuevo propósito y nuestra agenda estratégica. Los planes que hemos trazado para hacer frente a los desafíos del sector eléctrico y cómo los hemos ido enfrentando. Durante este año en Colbún, actualizamos nuestro propósito. En este proceso, participamos más de 800 trabajadores y también representantes de distintos grupos de interés. El resultado de este trabajo se resume en tres grandes palabras. Transforma, impulsa y sueña. A continuación, veremos un video que refleja la esencia de nuestro propósito. En el universo, la energía siempre ha sido mucho más que una simple fuerza física. Ha sido parte esencial para generar la vida en nuestro planeta, siendo el poderoso motor que nos impulsa hacia el futuro. En Colbún, nuestros orígenes se remontan a la transformación de la fuerza del agua en energía eléctrica. Ahora, además estamos transformando energía a través del sol y el viento, contribuyendo al desarrollo humano en equilibrio con la naturaleza. Sin olvidar que hoy, mientras avanzamos en esta transición energética, nuestros clientes y toda la sociedad, necesitan un suministro seguro, continuo y competitivo. Hoy, nos encontramos en un camino lleno de posibilidades, donde la energía es la fuerza que transforma nuestros sueños en proyectos y nuestros proyectos en progreso para todos. Es así como le damos sentido a nuestro propósito, porque transformamos energía cuando reconocemos nuestros errores, tomando conciencia de que somos parte de una industria que tiene impactos y nos esforzamos por mitigarlos. Transformamos energía cuando dejamos una huella positiva en cada paso que damos, cuando buscamos la excelencia y promovemos un liderazgo responsable que integra nuestro entorno. También transformamos energía cuando nos desafiamos a pensar de manera innovadora, inyectando pasión a todo lo que hacemos, buscando ir un paso más allá. Queremos transformar energía al convertirnos en socios de nuestros clientes, haciendo nuestros sus desafíos e impulsando sus sueños y proyectos. Transformamos energía cuando nuestros proveedores crecen junto a nosotros, al buscar ser transparentes con las comunidades donde invertimos y cuando creamos valor para nuestros accionistas. También transformamos energía cuando fomentamos la colaboración y el respeto mutuo, poniéndole el centro a las personas y promoviendo su desarrollo. Porque nuestro corazón está latiendo fuerte, sigamos sumando oportunidades para todos quienes nos rodean y vivamos el propósito que juntos construimos. En Colbún, transformamos la energía en equilibrio con el planeta para impulsar tus proyectos y sueños. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Como parte de nuestro propósito, en Colbún buscamos estar en equilibrio con el planeta. Nos hemos trazado la meta corporativa de reducir nuestra huella de carbono en un 30% a 2025 y en un 40% a 2030. Además del compromiso de ser carbono neutral a 2050. En esta línea, el evento de hoy será carbono neutral. Para ello, les pedimos que por favor contesten la encuesta a la cual pueden acceder a través del QR expuesto en pantalla, así como también al costado de nuestros pendones. De esta manera, podremos saber cuánto emitirá cada uno de ustedes al ir y venir a este evento, cuantificar la huella de carbono y compensarla con nuestros bonos, logrando así ser un evento carbono neutral. La agenda de hoy constará de dos grandes temas. Luego de las palabras de bienvenida de Hernán Rodríguez, presidente del directorio de Colbún, estos temas son situación del mercado eléctrico y nuestra estrategia 2030. Al final de cada una de las presentaciones, tendremos un espacio para sus preguntas. Sin más preámbulos, invito a pasar adelante a Hernán Rodríguez, presidente del directorio de Colbún, quien dirigirá unas palabras introductorias para dar inicio formalmente a este encuentro. Gracias. Buenos días a todos los que están acá presentes y también los que están conectados por streaming. En nombre de Colbún y el directorio que presido, les quiero dar la cordial bienvenida a esta versión del Día del Inversionista de Colbún, un espacio donde queremos compartir con ustedes nuestra visión de la evolución que esperamos para los próximos años en el mercado eléctrico y sus consecuentes desafíos tecnológicos y regulatorios. Vamos también a mostrarles una actualización de nuestra agenda estratégica y hablar de lo que creemos será la evolución de nuestra empresa en los próximos años. Esta visión de futuro es una que está marcada por grandes desafíos que cruzan la industria de la energía a nivel global. En el último libro de David Juergen, The New Map, Energy, Climate and the Clash of Nations, considerado como un experto en energía más influyente de Estados Unidos, escribió hace un par de años lo siguiente. A estas alturas, el qué ha quedado claro en términos de transición energética. Emisiones netas de carbono cero. Pero lo que sigue siendo incierto es el cómo. ¿Cómo llegar a la carbono neutralidad en una economía global que actualmente depende de combustibles fósiles para el 80% de la energía consumida? Esa es la gran pregunta que estará en la agenda global en los próximos años. La cita de Juergen nos permite, nos remite a algo que en Colbún hemos procurado transmitir en distintos foros e instancias. La transición energética es un fenómeno irreversible, pero para su implementación exitosa no existen balas de plata. Se requiere una transición energética responsable. No estamos ajenos en Chile a los desafíos y dilemas que involucra esta gran transformación. El panorama de la industria eléctrica ha cambiado de manera relevante en las últimas décadas. Veamos algunos números. A finales de los 90, Chile tenía solamente cuatro o cinco actores importantes en esta industria. Hoy cuenta con más de 150 empresas, desde pequeños desarrolladores locales hasta grandes empresas multinacionales de los cinco continentes. En segundo lugar, la oferta de energía también ha cambiado sustancialmente. Hasta finales de los años 80, la generación eléctrica en Chile era principalmente hidráulica con respaldo de carbón. Luego, a fines de los 90, Chile comenzó a incorporar de manera decidida el gas natural argentino a su oferta de energía. Sin embargo, en el 2007, Argentina cortó el suministro de gas. Lo que combinado con la profunda sequía que vivimos en esa época y que la hemos seguido viviendo hasta ahora con la excepción de este último año llevó a una instalación muy rápida de centrales diésel y a la construcción de varias centrales basadas en carbón. Además, se construyeron terminales de GNL en el norte y en el centro del país para abastecer las centrales de gas. Debido al corte de suministro de gas, la sequía, la creciente dificultad para hacer proyectos y el valor de los combustibles llevó a que entre el año 2009 y 2013 los precios spot de energía estuvieran altísimos durante ese largo periodo. A mediados de la década pasada comenzó una rápida incorporación de las energías renovables solar y eólica. Así, mientras en el año 2014 menos del 2% de nuestra matriz provenía de la energía solar y eólica, en el año 2023 ese número llegó a ser un 35% y si sumamos la hidroelectricidad, este porcentaje sube en torno a un 55%. Por donde se mire, Chile ha sido una historia de éxito mundial en este camino. De hecho, hoy la capacidad instalada de energía es de más de 33.000 megawatts, de los cuales son del orden de 7.500 hidráulicas, unos 8.500 de energía solar, 4.700 de energía eólica y 12.700 de energía térmica. Finalmente, por el lado de la demanda, también hemos visto cambios muy relevantes. Mientras la demanda de energía ha alcanzado un máximo de los 2.000 megawatts en el año 90, hoy ésta supera más de 5 veces ese valor. Adicionalmente, en los últimos 5 años, hemos visto también una incorporación cada vez más creciente de clientes libres, que contratan directamente a los generadores y no a través de una empresa distribuidora. Como se observa, el mercado eléctrico chileno ha tenido una importante evolución con períodos de crisis y de auge, con desafíos de distinto orden, incluyendo cambios geopolíticos, cambios climáticos y la incorporación masiva de nuevas tecnologías. En Colbú no hemos estado ajenos a estos fenómenos, reconociendo que hemos tenido períodos complejos y desafiantes. Sin embargo, con orgullo puedo decir que nuestra compañía ha logrado consolidar en los últimos años un manejo adecuado de los riesgos de corto plazo y establecer una hoja de ruta que nos ha permitido lograr buenos resultados económicos, una posición financiera sólida y afrontar con una visión clara los desafíos de la transición energética. El hecho de tener una cartera de activos muy diversificada y aplicar una política comercial eficaz para la gestión de los riesgos del negocio han tenido clara incidencia en estos favorables resultados. Pero los desafíos que tenemos para adelante son relevantes y complejos. La intermitencia de la energía solar y eólica, la sobreabundancia de suministros renovables a ciertas horas del día y la escasez en otras, el cuello de botella que representa hoy en día la transmisión, que es un problema global, no solo en Chile, o cómo desarrollar sistemas de almacenamiento eficientes son parte de los complejos desafíos que enfrentamos, que requerirán cuotas importantes de innovación para resolverlos, innovación tecnológica, pero también innovaciones regulatorias de relacionamiento comunitario y de gestión empresarial. Por eso, en la promoción de un debate informado que ayude a encontrar soluciones a estos problemas complejos, creemos que es importante evitar simplificaciones o caminos cortos que impidan sopesar adecuadamente los costos y riesgos sistémicos de cada propuesta, o que tiendan a dividir el mundo de manera maquínea. Precisamente los desafíos sistémicos que enfrenta el mercado eléctrico y cómo en Colbún estamos gestionando, serán abordados en la primera parte de esta reunión. En este punto, no hay que perder de vista los desafíos de la descarbonización, que son globales, que en cada país está enfrentando similares problemas, como lo mencioné anteriormente, a medida que aumenta la penetración de energías renovables y que en ese marco Chile está muy lejos de ser la excepción. Tomemos como, por ejemplo, un artículo de una revista que sigo mucho, que se llama The Economist, que en septiembre del año pasado publicó un artículo que se llama Las energías renovables tienen costos escondidos. Entre comillas. La falta de capacidad en la red para trasladar energía al sur desde el norte significa que el administrador de la red paga para apagar las turbinas eólicas de Escocia mientras se encienden las plantas de energía de gas en Inglaterra. ¿Les suena familiar esto? Para aprovechar las oportunidades de la transición energética y gestionar sus riesgos, en Colbún comenzamos a implementar hace ya varios años una agenda estratégica que nos ha guiado los pasos en la presente década. Esta agenda fue actualizada recientemente por la compañía con una alta participación de toda la administración y el directorio y será abordada en la segunda parte de esta jornada. Aquí quisiera solo resaltar los siete pilares de esta agenda están perfectamente alineados con nuestro propósito que como vimos en el video reciente estamos aquí para transformar la energía en equilibrio con el planeta para así impulsar tus proyectos y tus sueños. Este propósito también, como lo comentaron recién fue desarrollado por toda la compañía con la participación de nuestra gente no solo en Chile sino también en Perú y fue un ejercicio tremendamente enriquecedor para todos nosotros. A mi juicio, uno de los aspectos más valiosos de la agenda estratégica es que identifica oportunidades de negocio a partir de las propias necesidades de la transición energética incluyendo una mejor gestión de nuestros activos el crecimiento en energías renovables soluciones energéticas más sostenibles para nuestros clientes incursión en negocios de desalinización y transporte de agua y también de hidrógeno verde y finalmente búsqueda de oportunidades en otras latitudes. Como ven, los ejes anteriormente descritos muestran que es posible alinear la gestión empresarial a la búsqueda de soluciones para descarbonizar el planeta lo cual no significa que ello no deba hacerse con responsabilidad procurando balancear todos los aspectos del suministro energético el desempeño ambiental pero también el costo para los usuarios y el país y la seguridad y continuidad del suministro eléctrico finalmente, en la tercera parte de esta reunión nuestro gerente general José Ignacio Escobar profundizará en las perspectivas que vemos hacia el año 2030 entregando algunas métricas relevantes de cómo esperamos que Golbun evolucione en los próximos años para convertirse en una empresa más resiliente diversificada y que sea capaz de aprovechar las oportunidades de crecimiento en esta transición energética En nombre de Golbun nuevamente les quiero agradecer la presencia el día de hoy y el interés en seguir a nuestra compañía espero que esto sea una gran oportunidad para que conozcan mejor y de primera fuente la hoja de ruta que está siguiendo Golbun y la nueva etapa de crecimiento que estamos impulsando y que podamos también aclarar las dudas que puedan existir en ustedes intercambiando puntos de vista sobre un tema tan central para el desarrollo de los países como es el suministro de energía muchas gracias agradecemos las palabras de Hernán Rodríguez presidente de nuestro directorio a continuación comenzaremos con las presentaciones de los expositores les recordamos que al finalizar cada presentación habrá un espacio para sus preguntas invitamos a pasar adelante por favor a Juan Eduardo Vázquez gerente de energía quien expondrá sobre los principales desafíos que el mercado eléctrico ha enfrentado este año y también a Paulina Basualto gerente de regulación quien se referirá a las principales novedades regulatorias que impactan a nuestra industria muy buenos días es un agrado estar nuevamente con usted un año más para compartir cuáles han sido los principales desafíos que hemos abordado durante el año 2023 y cómo nos estamos preparando en cierto modo para los desafíos que se nos vienen a futuro ya gran parte de los mensajes cierto los ha dado Hernán yo creo que tenemos como industria eléctrica grandes desafíos que son no solo del sector eléctrico chileno sino que también del mercado eléctrico internacional lo primero cierto es que una mirada de lo que ha sido la condición de abastecimiento hidrológico del sistema eléctrico nacional nos permite concluir cierto de que hemos vivido un año muy particular es un año en que en el primer semestre del 2023 tuvimos una condición como país una condición hidrológica extremadamente seca y la segunda mitad del año fue una condición hidrológica extremadamente húmeda y eso tuvimos que abordarlo en forma equilibrada eso que significó significó cierto que durante el primer semestre del año 2023 el aporte de la energía hidroeléctrica global en Chile era del orden de los 30 gigawatt hora diario de un consumo que está entre los 220 y los 240 como sistema completo repito, 30 gigawatt hora de unos 240 y en el segundo semestre los 30 gigawatt hora se triplicaron eso quiere decir que surgió de la naturaleza de las centrales hidroeléctricas alrededor de unos 8 ciclos combinados y eso apareció espontáneamente casi entre junio y agosto de este año y hubo que gestionar toda esa actividad si observamos la cifra cierto del año 2023 en términos anuales hubo un incremento sustancial respecto a lo que tuvimos el año anterior alrededor de un 13% en promedio cierto hemos tenido un incremento del orden del 20% y para encontrar un año tan favorable como el que hemos vivido en promedio este 2023 tenemos que retroceder 17 años para encontrar un año con mayor producción hidroeléctrica por lo tanto ese ha sido un elemento con el que hemos convivido y hemos trabajado como sistema y yo creo que lo hemos abordado adecuadamente que estamos viendo actualmente hoy en noviembre cierto todavía observamos en nuestra cordillera que nos queda algo de nieve hemos constatado que en el mes de noviembre tuvimos temperaturas muy bajas y eso nos ha llevado a cierto a que tenemos un stock de agua en la cordillera pero también tenemos en nuestros embalses la cota máxima es decir, tenemos desde el punto de vista de abastecimiento energético un nivel de seguridad bastante alto ¿qué teníamos el año pasado a esta altura? casi no había nieve en la cordillera y esto es comparable a lo que había en el año 2006 que fue el último año también muy lluvioso por lo tanto una expectativa para cerrar este año 2023 y lo que puede ser el comienzo del próximo año se observa desde el punto de vista de oferta hidroeléctrica un mundo favorable si observamos ahora la condición individual de Colbún lo que ocurrió durante el año 2023 se puede constatar también aquí que tenemos dos secciones cierto en el tiempo una primera muy seca y la segunda muy abundante y la curva azul representa el promedio de producción real cierto de Colbún teníamos un aporte del orden de unos 10 gigawatt hora diario que es lo que nosotros tenemos con nuestras centrales cuando estamos a mínimo y triplicamos esta cifra llegando a un valor cercano a los 30 gigawatt hora diario durante el segundo semestre eso ha favorecido bastante cierto nuestra producción y nos ha facilitado el entregar a nuestros clientes la energía casi completamente solo con recursos renovables si observamos en términos anuales cierto la producción total de energía aportada por las hidroeléctricas es del orden de los casi 7 terawatt hora año Colbún vende a sus clientes del orden de 11 o sea es una fracción bastante importante sobre el 60% que tenemos con energía hidroeléctrica y los desafíos que vivimos durante el año 2023 tienen relación cierto con lo señalado respecto a la hidrología fue tan abundante la condición hidrológica en las cuencas del Bío Bío del Laja y del Maule principalmente porque también tuvimos algo en Aconcagua que tuvimos que desafiar varios elementos para efectos de administrar adecuadamente esta operación lo primero cierto fue que las descargas de los embalses tuvo que ser gestionada adecuadamente porque la cantidad de energía que nos llegó excedía lo que estaba pronosticado de hecho hemos tenido que mejorar los procedimientos para efectos de identificar cuánta es la energía que va a llegar a futuro cierto con estas concentraciones de agua que es muy probable que se den con mayor frecuencia a futuro eso nos obliga cierto a ser muy cuidadosos con las comunidades donde estamos operando hubo permanente contacto entre las autoridades locales y nuestra administración entre las autoridades nacionales y nuestra administración eso fue necesario porque lo que estábamos viviendo cierto en realidad fue histórico llegamos a caudales sobre 6.000 metros cúbicos por segundo afluente y el objetivo nuestro fue evitar cierto que se excedieran los 3.000 metros cúbicos por segundo en el Maule aguas abajo ¿por qué? porque la infraestructura y todo lo que existe aguas abajo está en ese límite y se logró pero con mucho esfuerzo con mucha dedicación lo segundo cierto tiene relación con los programas de mantenimiento de nuestras centrales termoeléctricas ¿qué estamos haciendo? aprovechando las circunstancias de hidrología abundante durante el segundo semestre estamos ejecutando programas de mantenimiento muy profundo en Nehuenco en nuestra unidad 1 estamos terminando de hacer trabajo en nuestra turbina en nuestra caldera con el apoyo cierto de toda nuestra área interna de ingeniería de mantenimiento de generación y apoyo externo estamos transformando esta unidad para que a futuro cuadruplique el número de partidas es decir sea una unidad mucho más flexible vamos a pasar de una partida semanal a una partida por día hábil es decir unas doscientas y tantas partidas anuales ¿por qué? porque nos estamos adaptando a los tiempos cierto de una operación con mayor cantidad de energía renovable también estamos haciendo mantenimiento en la unidad número 2 la cual actualmente está ahora en mantenimiento para lograr el mismo objetivo de mayor flexibilidad en Santa María ¿qué estamos haciendo? cambiando el rotor y también introduciendo mejoras tecnológicas para efectos de reducir la inflexibilidad y eso es un desafío importante para nosotros para convivir con la nueva tecnología de energías renovables y sin descuidar cierto lo que ha sido un elemento esencial para nosotros que es la disponibilidad nuestro parque tiene en promedio sobre 90% de disponibilidad global eso quiere decir que está en el estándar internacional las hidroeléctricas cierto están en 94% porque tienen menos programas de mantenimiento cada año y las termoeléctricas están casi en el 90% ese objetivo está muy claro para nosotros lo mantenemos y los hemos ido mejorando sustancialmente sobre todo estos últimos años respecto a las materias primas combustible el gas natural tenemos tres fuentes de abastecimiento de gas natural mercado internacional a través de los contratos ciertos de GNL esto se dio durante el primer semestre se utilizó dicho combustible y con bastante seguridad hemos seguido comprando gas desde Argentina ya llevamos cinco años en que ha habido suministro y normal se va incrementando la cantidad física disponible de hecho tuvimos abastecimiento durante los meses de invierno y eso cada vez está dándonos una cifra de mayor aporte desde Argentina lo relevante es ir mejorando las condiciones económicas porque hay un grado de competitividad alto en Chile los proveedores argentinos tienen que conocer y reconocer que no solo tienen que competir contra el GNL tienen que competir contra las renovables cuyo costo de desarrollo cada vez es más competitivo contra la oferta hidroeléctrica y por lo tanto el mundo es bastante más dinámico que lo que observábamos hace unos años hay más alternativas y por último también hemos recurrido al mercado spot del gas natural lo que nos ha dado bastante buenos resultados conclusión estos son los compromisos de Colbún durante el año 2023 y el 96% de nuestros compromisos alrededor del 96% han sido abastecidos con hidroeléctrica con renovable y con gas natural y solo alrededor de un 5% con carbón de este cierto un 60% 4% ha sido hidroelectricidad y lo sorprendente y esto es casi anecdótico durante el primer semestre del año 2023 solo un 25% del abastecimiento de lo requerido por nuestros clientes la cuarta parte provenía de producción hidroeléctrica sin embargo durante el segundo semestre ese 25% se transformó en un 85% por eso que es muy importante saber gestionar los stocks las compras de materias primas el grado de flexibilidad de uso del gas natural y del carbón y este año nos ha dado una lección más y hay un elemento que yo acuñado internamente y a mi equipo le digo que nosotros hemos sabido transformarnos en unos extremófilos porque nos ha tocado vivir todo tipo de circunstancias extremas y seguimos vivos y con buenos resultados y es porque estamos atentos a todos los detalles de lo que puede venir y darse en el sistema entonces aceptamos esas condiciones aceptamos esos desafíos sí y tenemos una certeza cierto de abastecer en forma muy segura y eficiente el total de nuestros compromisos con nuestros clientes que hay que acentuar del total de nuestras ventas casi el 95% es a clientes libres y un pequeño porcentaje es clientes regulados y eso tiende a futuro cierto a ser casi 100% clientes libres que da bastante más seguridad desde el punto de vista de estabilidad regulatoria otro elemento esencial y un gran desafío cierto no solo para Chile sino que para todos los sectores eléctricos a nivel internacional es muy importante mantener el principio asociado cierto a libre competencia asociado a la libertad para desarrollar la actividad de generación asociado al hecho de mantener una señal económica sana y eso que significa mantener el concepto de marginalismo mantener el concepto de precios nodales y eso en Chile se ha hecho y ha sido un ejemplo a nivel internacional ¿por qué razón? porque eso permite que las señales de desarrollo a futuro sean correctas porque eso permite que las señales a corto plazo para operar el sistema también sean correctas ¿qué hemos observado nosotros durante el año 2023 entre enero y noviembre? si promediamos la hora 1 la hora 2 y la hora 24 desde enero a noviembre de este año vamos a obtener que en promedio cierto los costos marginales en estas 24 horas han tenido esta variación este perfil y se observa cierto aquí una figura que la habrán escuchado varias veces pero hay una especie de un pato aquí cierto y es porque tenemos condiciones en Chile que nos llevan a reconocer que hay un desacoplamiento es decir hay diferencias de precios importantes en cada nodo por el lado superior cierto observamos en torno a los 150 140 dólares perdón aquí en la hora sol mejor 100 dólares del medio de aguatora en Puerto Montt y por qué se da eso porque Puerto Montt cuando no tiene viento y cuando hay baja hidraulicidad localmente no tiene capacidad suficiente y tiene que importar desde el norte energía pero la capacidad del sistema de transmisión es insuficiente para cubrir el total por lo tanto termina abasteciéndose localmente con generación térmica y eso lleva a estos costos marginales en segundo lugar hemos observado también desacoplamiento entre el centro y el norte del país es decir durante una cierta proporción de horas es imposible transferir desde el norte hacia el sur el total de la capacidad sin embargo esto mejoró en el segundo semestre porque al subir la hidroelectricidad bajó en la hora sol el desacoplamiento y por qué razón porque quedamos con abundancia en el norte con la fotovoltaica y quedamos con abundancia en el sur con la hidroeléctrica por lo tanto en ambos sistemas los costos marginales son muy cercanos a cero y eso es lo que hemos estado viviendo durante estos últimos meses y eso se va a mantener probablemente a futuro consecuencias de esto si se conoce este tema los costos marginales los precios nodales las incertidumbres eso significa que cada empresa eléctrica tiene que administrar adecuadamente sus decisiones y eso es gestión de riesgo y la gestión de riesgo ha llevado a que gran parte el 99% de los agentes del sistema no han tenido problemas y lo que hemos observado que solo 0,6 terahuatoras de 48 que están contratados con clientes libres tuvieron un problema eso que significa solo un 1,2% y ese 1,2% quedó fuera de mercado porque fueron incapaces de cubrir sus riesgos para solventar ciertas condiciones extremas de desacoplamiento del sistema ¿qué consecuencias tuvo eso para Colbur y para el sistema? casi nada es decir el sistema chileno tiene salud muy buena y por lo tanto debemos cuidarlo y debemos mantener los principios que han guiado la toma de decisiones en nuestro sistema eléctrico nacional y voy terminando mi parte con un desafío que es bien importante el desafío de observar las señales de mercado en forma correcta lo que hemos testeado y esta es la medida de temperatura más clara que tiene el sistema chileno es que desde el año 2017 hasta el año 2023 si uno observa los costos marginales horarios ve que al interior de cada día porque estos son los costos marginales 24 horas de cada año ve que antes del 2020 no teníamos grandes oscilaciones aunque si se daban pero no eran tan grandes ¿qué hemos observado ahora? que entre el día y la noche hay barras en las cuales los costos marginales varían en cifras superiores a los 100 dólares cercanas a los 150 dólares en megawatt hora ¿y qué significa eso? que la energía eléctrica tiene dos formas de transportarse una en la geográfica es decir yo puedo transportar energía desde el norte al centro desde el centro al sur y viceversa pero también hay una segunda forma de transportar y es en el tiempo y lo que nos está indicando esta señal económica que hay que cuidar y mantener es que hay una gran oportunidad para trasladar energía en el tiempo es decir tomo energía muy barata en ciertas horas y la traslado y la uso en estas horas donde es más valiosa y por lo tanto ¿qué es lo que necesita Chile con urgencia? ¿qué es lo que necesita con claridad? es un activo que resuelva eso y eso significa que probablemente no hay que construir mucho más centrales por ahora sino que lo que hay que hacer es construir algo un activo que permita tomar esa energía almacenarla y cargarla y trasladarla e inyectarla al sistema posteriormente y eso se llama almacenamiento en eso estamos trabajando nosotros tenemos un proyecto piloto que la operación comercial estimamos que va a estar lista para fines de este último trimestre 2023 es un proyecto en Diego de Almagro son 8 megawatts 32 megawatts es un laboratorio donde hemos aprendido mucho porque en el tema de batería todavía se está avanzando mucho en todo el mundo pero como el desafío no terminaba aquí nos hemos ido preparando y nos hemos preparado de tal manera que tenemos más de 2.500 megawatts y José Ignacio va a contar un poquito después cómo se va a abordar esto a futuro pero tenemos más de 2.500 megawatts para proyectos de almacenamiento eso es bastante importante porque hoy día podemos testear que en términos tecnológicos vamos mucho más rápido los privados los agentes que compiten en este mercado porque no sólo Colburn está desarrollando esto sino que también la competencia y por lo tanto ya podemos abordar con creces lo que en términos regulatorios se viene discutiendo desde abril mayo de este año y ha avanzado mucho más rápido la iniciativa privada y por lo tanto creemos que hay que dejarla lo más libre posible Paulina ahora nos va a ayudar a entender un poco más la lógica de cómo vamos a cuidar esto cómo vamos a guardar en términos regulatorios el sistema eléctrico para que funcione en la forma más limpia posible bien ¿se escucha? sí para seguir en la línea que comentaba Juan Eduardo vamos a hablar ahora de los temas regulatorios y partir contándoles que en abril de este año 2023 el Ministerio de Energía en conjunto con la Comisión Nacional de Energía lanzó una agenda inicial para la transición energética que tenía varias medidas distintas en el fondo para incentivar la incorporación de más energía renovable y así poder cumplir con las metas que nos hemos impuesto como país que es ser carbono neutral al año 2050 y esta agenda tenía cuatro grandes ejes que están acá en la lámina la promoción del storage que por supuesto como ya explicó Juan Eduardo es muy importante para nuestro sistema también mitigar ciertos riesgos que tuvieron suministradores porque también lo comentó Juan Eduardo antes algunas empresas empezaron a caer en insolvencia esto empezó a pasar el año 2022 como también incentivar la eficiencia operacional la flexibilidad operacional para también incorporar más energía renovable y algunas iniciativas políticas y regulaciones para efectos de poder cumplir también con este objetivo como lo es por ejemplo el proyecto de ley de transición energética el cual fue presentado en julio del año 2023 en el senado en el congreso y ahí partió siendo un proyecto de ley con varias iniciativas con varias modificaciones se discutió largamente en estas sesiones de la comisión de minería y energía y finalmente se vio entrabado dado que el senado vio la comisión de minería y energía vio que había un aumento un alza importante en los costos de los clientes se venía un alza recordemos que estuvo el precio estabilizado cierto el PEC 1 más conocido como PEC 1 precio estabilizado en el año 2019 luego donde se consideraba un fondo de 1.350 millones de dólares para poder estabilizar las tarifas de todos los clientes ese fondo no fue lo suficiente y al poco andar el año 2022 nuevamente hubo que regular para volver a estabilizar el precio un segundo proceso de estabilización de precio y a esta altura también quedó corto el precio estabilizado por lo tanto los senadores mostraron una preocupación importante por este tema y le pidieron al ministro detener la discusión de este proyecto mientras no conversemos sobre cómo va a solucionar el problema de los clientes en ese sentido se generó un acuerdo por parte del ministerio y los senadores para avanzar en ambos proyectos un proyecto de ley de transición energética y un proyecto de ley de normalización tarifaria pero el proyecto de ley de transición energética solo en base a cuatro puntos que están acá abajo la reasignación de ingresos tarifarios esto tiene que ver con que se están generando un concepto que se llaman ingresos tarifarios que básicamente es la diferencia que existen entre nodos entre nodos del sistema que es una bolsa grande de dinero y la idea o lo que está propuesto acá es que una parte de eso una parte importante diría yo vaya para a solucionar los problemas que tienen hoy día empresas privadas que decidieron tomar ciertos contratos a cierto precio y se genera un concepto nuevo que se llaman los ingresos tarifarios extraordinarios que es por sobre hoy día un 10% de lo que son los ingresos tarifarios es decir vamos a hacer una bolsa de ingresos tarifarios 10% de eso va a seguir yendo donde está yendo hoy día que es algo que se devuelve a los clientes y el 90% restante va a ser usado para ayudar a las empresas para que no empiecen a quebrar esta es una preocupación importante del gobierno porque finalmente ellos son empresas que tienen contratos con clientes regulados y cuando ellos salen existe un impacto en el precio es un impacto bien menor como decía Juan Eberdo en realidad esto está pasando en un 1,2% de los contratos regulados pero bueno nosotros como Colbún respecto a este tema de resignación de ingresos tarifarios lo hemos dicho en varias instancias no estamos de acuerdo con que esto se haga no corresponde que una política pública quiera ayudar a decisiones privadas cuando los agentes del mercado se meten a un mercado como el mercado chileno saben que existen diferencias que pueden generarse tanto por combustible hidrología existen riesgos siempre y eso cada gente tiene que ser capaz de incorporarlo a la hora de decidir cuál es el precio que pone en un contrato por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo con la resignación de ingresos tarifarios sin embargo si podríamos estar de acuerdo como pensando en que se debe ayudar siempre y cuando esto se haga en base a tres criterios muy importantes primero que sea acotado es decir solo por un tiempo podría ser 2024 o 2025 segundo que sea un préstamo no una ayuda sin devolución sino que es un préstamo yo presto plata hoy día para ayudar a estas empresas sin embargo ellas cuando estén bien financieramente tienen que devolverlo y tercero que sea siempre pensando en aquellas empresas que están suministrando contratos regulados y no contratos libres porque no corresponderá según nuestro criterio que una política pública vaya a solucionar problemas entre privados clientes libres y empresas como segundo tema una licitación de almacenamiento que fue anunciada también en el discurso del presidente una licitación de almacenamiento habló él de 2 mil millones de dólares esto fue incorporado en este proyecto de ley y nosotros en un principio cuando esto pasó cierto en julio de este año creíamos que era un tema que realmente era necesario finalmente el almacenamiento necesitaba un impulso para efectos de poder adelantar su ingreso sin embargo dado que se ha extendido tanto el proceso de tramitación de este proyecto de ley al día de hoy han empezado a bajar las tecnologías se han empezado a solucionar ciertas incertidumbres como es por ejemplo el reglamento de potencia que hoy día ya ingresó a Contraloría por lo tanto creemos que al día de hoy ya no es necesario realizar una licitación de almacenamiento sin embargo de nuevo si se quisiera hacer debiera ser bajo la lógica competitiva que tiene hoy día el mercado de generación y no como una infraestructura de transmisión que es lo que pretende proponer el ministerio tercer tema aumentar y maximizar cierto la planificación de la transmisión y mejorar o acelerar la entrada de líneas de transmisión en este punto nosotros estamos totalmente de acuerdo y principalmente lo que se busca acá es que las ampliaciones de las obras de transmisión sean gestionadas por el dueño de la instalación hoy en día no es así y eso ha generado ciertos problemas de atraso finalmente y también se va a hacer una cierta modificación o revisión de los valores de inversión de obras ya adjudicadas que dada toda la crisis que hubo probablemente fueron muy bajas y por último se habla de un bono social eléctrico este bono social la idea en una parte es que sea financiado por los clientes por otra parte fondos públicos y por una tercera parte a través de un aumento de un impuesto todas estas cosas que yo les estoy contando son indicaciones que todavía no están escritas pero es un poco lo que ha ido contando el ministerio que va a modificar en un proyecto de ley que presentaría durante diciembre o enero ahora respecto al aumento del impuesto se espera según cálculos que ha mostrado que se aumentaría alrededor de 5 dólares por tonelada de CO2 recordemos que hoy ya son 5 por lo tanto esto llegaría a 10 dólares por tonelada de CO2 nosotros en realidad estamos de acuerdo con que el impuesto en algún momento va a tener que subir eso no lo podemos negar sin embargo siempre y cuando esto se haga de manera correctiva es decir que se reconozca dentro del costo variable de las centrales esa es nuestra posición respecto a este tema sin embargo creemos que al ser un subsidio los subsidios siempre tendrían que ser con fondos estatales principalmente otro tema importante que también se definió en esta agenda fue un plan de descarbonización y esto es algo que viene hace mucho tiempo pasando del año 2019 más o menos se viene hablando de un plan de descarbonización para nuestro país y durante este año y a partir de septiembre el ministerio de energía empezó a hacer unas mesas de trabajo en las cuales por supuesto nosotros como Colbún estamos participando en cada una de estas mesas que tiene tres ejes primero conversemos en el fondo dice el ministerio en la modernización del mercado vamos a pasar a un mercado oferta cómo hacemos el proceso de la transmisión eso es lo que se está viendo en el eje 1 en el eje 2 por su parte se está viendo que dado que saldría el carbón ¿cierto? saldría el carbón y se ha fijado como objetivo o como poner foco en el 2030 en el eje 2 la idea es ver cómo vamos a ir haciendo esta transición y cuál va a ser el combustible sustituto porque sabemos que se deben cumplir ciertos estándares o ciertos perfectos de la seguridad del sistema y eso es lo que habla el eje 2 en el fondo cuál van a ser las termoeléctricas cuál va a ser el rol del gas natural en este proceso de transición y como punto 3 la transición justa y las comunidades es decir cómo vamos a ir pasando haciendo este proceso de descarbonización en las distintas comunidades donde hoy día el carbón forma una parte importante para el desarrollo de la comunidad estas sesiones van a ser se están realizando ya de hecho hoy día hay una del eje 1 se están realizando desde septiembre y se realizarán hasta fines de enero y el objetivo es poder tener de aquí a abril una ruta hacia la descarbonización con foco como dice allá arriba al 2030 nosotros en cada uno de estos discusiones regulatorias siempre tenemos a la vista estos 8 principios no voy a quedarme los 8 quiero quedarme solo con 4 que creemos que son los más más principales primero cualquier regulación debe ser siempre eficiente económicamente segundo nunca se debe descuidar la seguridad del sistema y eso es algo que siempre vamos a defender tercero y me voy a bajar aquí deben ser uno tiene que dar señales estables para el desarrollo del mercado estable en el sentido de que no las podemos estar cambiando la regla todos los años en la práctica y ir probando sino que tiene que darse cierta estabilidad para efectos de los inversionistas y cuarto debe ser siempre neutral tecnológicamente es decir no centrarnos en la tecnología que lo soluciona sino que más bien en el problema que se quiere solucionar esos son los cuatro grandes principios que hemos definido nosotros como los cuatro principales y luego los cuatro secundarios que son más bien transparencia sustentabilidad causalidad de costos y también simplicidad en las regulaciones y gradualidad y por último para terminar quiero hablar de los desafíos regulatorios que se nos vienen por supuesto que la incorporación del storage va a ser todo un desafío como vamos a ir incorporando ya se están incorporando además una gran cantidad de almacenamiento pero si esto debe tratar de hacerse siempre o debe hacerse siempre en realidad a través de mecanismos o un mercado competitivo mejora de la transmisión acá creemos que hay que tenemos que trabajar en discutir cómo mejorar lo que hoy día tenemos el acceso abierto por ejemplo es realmente el acceso abierto que tenemos hoy la forma más adecuada o más eficiente finalmente para permitir el acceso de los distintos proyectos a las redes se debe maximizar el uso de las líneas existentes hoy día tenemos líneas se habla mucho de que todas las líneas están congestionadas y eso es cierto pero en las horas de sol ¿qué pasa en las horas de no sol? finalmente en las horas de no sol sí existe capacidad de transmisión y tenemos que ver cómo hacemos regulatoriamente para incentivar que se quiera utilizar o maximizar el uso de las líneas ya existentes más que solo seguir construyendo líneas nuevas que sean usadas solo una fracción de ese tiempo y por último la planificación todo el proceso de planificación de la transmisión que claramente ha quedado un poco al debe cuando se hizo la modificación de este proyecto de ley el año 2016 se dijo que la idea era que la transmisión llegara antes que la generación y eso al día de hoy ha quedado un poco corto por lo tanto siempre es bueno ir mirando qué cosas de la planificación de la transmisión podemos mejorar como tercer punto la modernización del mercado se ha hablado harto de cómo vamos a migrar como sistema eléctrico nacional a un mercado de oferta por lo tanto también tenemos que empezar a tener esas discusiones flexibilidad el sistema que por supuesto va a ser clave cada vez que se va incorporando más energía renovable como mostraba Juan Eduardo en la curva pato se dan las rampas finalmente que es importante ver cómo vamos a flexibilizar y poder dar la estabilidad que necesita el sistema y por último y un tema muy importante permisología permisología en el sentido de el desarrollo de nuevos proyectos y no hablo sólo de proyectos eléctricos que es lo que hemos hablado hasta ahora sino que también proyectos que tienen que ver con un nuevo desafío que se ha impuesto Colbún que es por ejemplo avanzar en desalación y avanzar también en hidrógeno verde y ahí tenemos todo un desafío respecto a cómo se van a dar los permisos para poder agilizar todas estas inversiones muchas gracias muchas gracias Juan Eduardo y Paulina por sus presentaciones gracias Juan Eduardo por volver les pedimos que aquellos que tengan alguna pregunta levanten la mano y nos vamos a ir acercando con micrófono para respetar la duración de este evento la duración máxima para preguntas y respuestas será de 10 minutos de antemano gracias hola Juan Eduardo buenos días yo quería tocar un poco el tema del gas qué tanta flexibilidad realmente hay ahora dada la contingencia que se está dando en el canal de Panamá que se está poniendo cada vez más restrictivo y no sabemos hasta cuándo va a continuar así y casi el 100% del GNL que importa Chile viene de Trinidad y Tobago de Estados Unidos entonces hay alternativas por ese lado Argentina puede comprometerse con contratos a firme para abril-septiembre tal vez que pueda compensar en algo si nos pueden comentar un poco por ese lado y la otra pregunta es más para Paulina pero es con el por el tema del criterio de seguridad en transmisión si es que se puede flexibilizar en algo para aumentar la capacidad si es que ven que eso es factible o sería muy peligroso hacerlo vale respecto a lo primero en lo concerniente es cierto a rutas de las naves que llegan a Chile hay alternativas cierto y se puede pasar por el estrecho Magallanes y por lo tanto no tenemos complicaciones para el mercado internacional para que llegue a Chile en buenas condiciones lo segundo cierto es las alternativas de gas argentino en forma permanente con nuestra gerencia de combustible y también con José Ignacio hemos ido y hemos estado conversando con ellos con todos los productores argentinos para efectos de ir consolidando un esquema de comercialización más flexible a futuro que nos permita tener contratos a corto a mediano y a largo plazo y en condiciones más competitivas así que eso yo creo que se va a modificar yo creo que ha habido voluntad de parte de ellos para entender este tema y también para adaptarse a las nuevas condiciones es importante reconocer que en el caso del gas argentino está toda la infraestructura de transporte para efectos de utilizar dicho combustible por lo tanto es muy fácil llegar a soluciones que sean atractivas para ambas partes y yo lo veo en forma bastante positiva ese futuro respondiendo a la pregunta del criterio de seguridad cierto este N-1 que tenemos hoy día en transmisión se ha tratado de avanzar en eso nosotros creemos que es posible solucionar en algunos instantes de tiempo ahora el coordinador es bien reticente hacerlo finalmente porque él tiene que cumplir con un criterio de seguridad y es bien asegurado para eso en la práctica por lo tanto si bien se puede avanzar hasta ahora o hasta el momento y ahí Juan Averdo quizás después me complementa pero hasta el momento no se ha querido avanzar mucho en eso ahora cuando yo hablo de maximizar líneas se pueden instalar otro tipo de instrumentos también para maximizar la capacidad que tienen hoy día las líneas de transmisión no solo bajando el criterio de seguridad dos cosas uno es que yo creo que si se puede mejorar la tecnología para efectos de hacer un seguimiento en línea y aprovechar al máximo las capacidades disponibles y lo segundo es que hay que insistir en una cosa lo que toca ahora no es desarrollar tanto el sistema de transmisión lo que toca ahora materialmente igual hay proyectos que hay que ejecutar en transmisión y ojalá rápido pero lo que toca ahora fundamentalmente es el desarrollo del sistema de almacenamiento para utilizar las capacidades de transmisión que están disponibles en las madrugadas y en las noches y eso está ahí disponible nuevamente y está listo para poder recibir un intercambio muy importante desde el norte hacia el centro son unos 2000 megawatts que se pueden transportar si se tuviera la capacidad de almacenamiento ya instalada ¿Una pregunta? Buen día muchas gracias por la presentación yo tengo una pregunta respecto a la Juan Eduardo habló de los problemas de desacople que hay en el nodo de Puerto Montt quería entender si esa situación si se están previendo altas temperaturas durante el verano no sé si y ahora considerando la cantidad de energía embalsada ¿se podría dar la misma condición este próximo verano? o si eso va a depender de los trabajos que no sé si están haciendo los trabajos hasta Puerto Montt de transmisión no sé si ya se hicieron o se van a hacer en el verano ¿qué va a pasar en ese nodo durante los próximos meses? Igual cuando uno le preguntan ¿cuál va a ser el costo marginal futuro? Uno no sabe lo que sí sabe es que se pueden dar distintos escenarios y efectivamente ahí no está solucionado todavía todo hay trabajos por ejecutar para ampliar distintos tramos para llegar a robustecer el nodo Puerto Montt y los que están cercanos y las circunstancias que se pueden vivir a futuro son baja oferta de las energías eólicas locales y se repite lo que señalé de que estamos obligados por seguridad para abastecer el sistema a operar con el máximo aporte hidroeléctrico local más generación local con centrales térmicas que operan con diésel eso yo creo que este verano no está descartado completamente y es muy probable que se repita de hecho el coordinador ha estado postergando la ejecución de trabajos en las líneas de transmisión justamente para evitar que se den circunstancias de costos marginales extremadamente altos porque al ejecutar los trabajos se requiere dejar fuera de servicio parte de la capacidad de transmisión y si a eso se superpone lo que señalé de escasez local incrementa sustancialmente los costos yo creo que va a ser imposible seguir postergando esto y va a haber que ejecutar todos los trabajos ya eso es un desafío bien importante que tiene el coordinador y el propietario del sistema de transmisión pero no está descartado ahora buenos días gracias por la presentación respecto a lo que mencionaban recién de los argumentos para que los sistemas de almacenamiento sean considerados como sistemas de transmisión o por el otro lado generación como dicen ustedes ¿cuáles son los argumentos más fuertes por un lado y por el otro? a ver primero hay dos familias de soluciones de almacenamiento hay una solución de familia de almacenamiento que son de corto plazo es decir cargo y descargo en 15 minutos eso claramente puede ser considerado de transmisión porque apoyan ¿cierto? la operación del sistema de transmisión no hay arbitraje de energía para cargar y trasladarla en el tiempo si pasamos a este último segmento que es almacenamiento de más largo plazo estamos observando lo mismo que hemos observado diseñado construido y operado por décadas en la zona sur en la zona sur con los embalses hidroeléctricos hemos hecho eso durante muchos años nuestro planteamiento es que conceptualmente en el norte de Chile podemos replicar lo que teníamos en el sur repito en el sur centrales hidráulicas de pasada se agregaron los embalses y tenemos los grandes sistemas de almacenamiento ¿qué tenemos en el norte? tres elementos uno centrales fotovoltaicas que equivalen a centrales hidráulicas de pasada pero lo único que les falta son los grandes fierros que giran y voy a explicar eso fotovoltaicas equivalentes a centrales hidráulicas de pasada lo segundo los sistemas de almacenamiento que son las baterías por lo tanto si sumamos esas dos tenemos el equivalente a centrales hidroeléctricas de embalse pero en el norte ¿y qué falta para que ese fierro grande que gira de estabilidad de la seguridad de la estabilidad del sistema y el nivel de cortocircuito que son elementos muy técnicos son los condensadores sincronos que es algo que se va a instalar en el sistema norte de Chile esa triada fotovoltaica batería y condensadores sincrónicos llevan a tener un equivalente que es lo mismo que tenemos en el sur por lo tanto es una actividad plena mente relacionada con generación si eso es así ¿qué ha cambiado para decir que eso hay que hacerlo separado y que hay una infraestructura para almacenamiento que lo construya un agente y que esa infraestructura la decida centralizadamente la Comisión Nacional de Energía para que después otros agentes postulen a usar esa infraestructura operacionalmente y si hay más de uno que se gana esa licitación ya no operan ellos sino que opera el coordinador entonces tres anomalías la primera planificación centralizada incorrecto segundo si va a operar el coordinador pasaría a ser un coordinado a sí mismo por lo tanto creemos que es una segunda anomalía y lo tercero que se desincentivaría evidentemente y se pondría mayor riesgo al sector de la generación por eso nosotros consideramos que el proyecto tal cual se ha ido transformando y se ha ido proponiendo como nuevas indicaciones no es correcto altera la libre competencia en la actividad de generación y no incentiva a hacer toda la inversión privada esa es nuestra posición respecto a eso José Pablo y si querés complementar yo creo que Juan Eduardo lo dijo todo ¿queda alguna pregunta pendiente? ¿tenemos espacio para una pregunta final en este bloque? ¿online? ¿maca? ¿no? ¿nada online? muy bien muchas gracias fueron muy claros los expositores ya muchas gracias a continuación se dirigirá a ustedes José Ignacio Escobar CEO de Colbún quien expondrá sobre nuestra agenda estratégica al 2030 y sus avances y posteriormente Ana Luisa Vergara subgerente de sostenibilidad quien expondrá sobre las principales novedades desarrolladas por la gerencia de sostenibilidad y medio ambiente de Colbún buenos días ¿cómo están? ¿está bien el cafecito? ¿sí? tienen que estar más preguntones hay que generar debate diálogo como de ahí la Pauli con Juan Eduardo nos mostraron hay muchos desafíos por delante y como dijo nuestro presidente creemos que como grupo estamos en una posición expectante para poder sortear esos desafíos y transformarlos en oportunidades para nosotros y es un poco lo que vamos a estar comentando en este segundo bloque lo primero y ya se comentó antes cierto es el propósito de alguna forma trabajamos el año pasado bueno este año en realidad pero partió el año pasado en la verdad es que no era no era crearlo no era no era partir de cero era realmente de alguna forma ser un catalizador para que el propósito aflorara de realmente lo que somos como empresa y hacia donde queremos llegar y eso la verdad es que nos permitió alinear de forma mucho más sencilla mucho más práctica todo lo que estamos haciendo adelante y en particular alinear nuestra agenda estratégica de hacia dónde queremos llegar hacia el año 2030 y esto de alguna forma resume eso tenemos nuestro propósito tenemos a quienes queremos que impactar con este propósito hacia quien nos debemos es un propósito muy integrador cierto todos nuestros shareholders el medio ambiente las comunidades nuestros empleados los trabajadores los proveedores cierto que también nos lo han pasado a veces muy bien en la transición energética son parte integral de por quiénes nosotros hacemos todo este trabajo segundo los ejes de trabajo a dónde queremos llegar tenemos un primer grupo de objetivos que es nuestro negocio principal es el negocio que actualmente en base a todo lo que comentamos anteriormente cierto nos ha dado muy buenos resultados cierto optimizar nuestros activos existentes en transición esto no es optimizar activos sin consideraciones optimizar activos en una en un contexto de transición energética donde básicamente los conceptos de flexibilidad y eficiencia son claves sea cual sea el resultado de la mesa de descarbonización sea cual sea el rol del gas que como sociedad chilena decidamos que va a jugar en transición tenemos que tener los mejores activos disponibles para ello los mejores del curso en todo renovable todo nuestro crecimiento cierto se basa en renovable y almacenamiento queremos duplicar la capacidad de nuestra compañía en base a activos renovables y almacenamiento que nos permita hacerlo casi el Juan Eduardo replicar nuestro portfolio de oferta que tenemos hoy en día muy eficiente en el centro sur en el centro norte con esos tres elementos energía potencia y servicios complementarios disponibles para nuestros clientes tercero hacer crecer nuestra base de clientes hemos decidido hace algunos años orientarnos hacia clientes libres por dos razones primero los clientes libres de alguna forma te permiten una relación directa con menos intervención regulatoria donde tú puedas transferir y administrar mucho mejor los riesgos y segundo porque creas que nuestra propuesta de valor tiene mejor oído y mejor calidad de los clientes libres una propuesta de valor que no solamente es energía sino que también tiene muchos componentes de soluciones energéticas hoy en día un cliente cualquiera e incluso clientes que se han ido sofisticando con el tiempo cualquier cliente mediano y grande hoy en día entiende de energía tiene gerencias de energía o jefaturas de energía y quieren un proveedor que les dé soluciones energéticas no necesariamente electricidad y una solución energética puede ser sin duda un contrato de electricidad pero también puede ser de autogeneración puede ser de gestión de energía puede ser de electromovilidad puede ser de agua de salinizada que es energía puede ser de hidrógeno etcétera ya no quieren tener 20 proveedores quieren tener un one stop shopping en soluciones energéticas para que nuestros clientes también se puedan desarrollar por lo tanto también aquí hay mucho trabajo que lo comentaré a continuación segundo tenemos un segundo set que es ese mismo corazón del negocio expandirlo expandirlo a través de soluciones energéticas expandirlo a través de soluciones de transmisión que sean habilitadoras de dichas soluciones porque no hemos dado cuenta pero justamente los problemas que comentamos anteriormente en la dificultad muchas veces de obtener permisos para los sistemas de transmisión en la rigidez que tiene cierto la operación de la transmisión nosotros queremos tener el control de ciertos activos de transmisión que consideramos estratégicos para el desarrollo de nuestro portfolio de proyectos seguir desarrollándolos tenemos las competencias tenemos el conocimiento tenemos la tecnología para poder hacerlo y eso no es algo que queremos descuidar a pesar de que ciertos algunos años vendimos nuestra nuestra fila de transmisión segundo no hemos dado cuenta de que nuestra experiencia en Chile y con mucha humildad decimos esto parecer hacer tener una muy buena acogida en otros mercados que en muchos temas están más atrasados que Chile por ejemplo todo lo que es la comercialización hay países muy desarrollados en muchos aspectos pero increíblemente están recién por ejemplo avanzando en contratos de largo plazo con clientes nosotros llevamos 40 años haciendo contratos de largo plazo hay muchos países muy avanzados muchas cosas pero no son capaces de tener los modelos de predicción multinodales 15 minutales que hoy en día ya estamos haciendo modelación 15 minutales para poder hacer proyecciones de costos marginales y justamente tener esas curvas de pato y esos diferenciales de precios que te permitan hacer arbitraje y otros servicios con el nivel de sofisticación que nosotros tenemos bueno en esos mercados queremos que la propuesta de valor de Colbun también puede ser una muy buena noticia para nosotros y eso es lo que estamos explorando y finalmente nuestro tercer pilar que si bien esto está incipiente estamos convencidos de que nuestros electrones transformados en agua o hidrógeno van a tener un valor cada vez más importante en la sociedad y para nuestros clientes ya no lo están pidiendo hoy en día una gran minera te pide electricidad te pide agua te pide electromovilidad te pide hidrógeno o amoníaco etcétera esto además es la puerta a que Colbun pueda salir del mercado local nos permite exportar nuestros electrones transformados en amoníaco por ejemplo a otros países del mundo nos permite salir de nuestras fronteras y por tanto tres elementos de forma responsable en el tiempo queremos que al 2030 van a tener van a ser todos muy importantes en nuestra propuesta de negocio y cómo lo vamos a hacer una cosa es poner las metas pero otra cosa es cómo las vamos a desarrollar y también estuvimos una reflexión muy profunda en cómo poder conseguir estos objetivos y por lo tanto hemos puesto foco muy importante en las capacidades necesarias que tenemos que tener y dentro de muchas ¿cierto? hemos definido a las que están acá como las más importantes la excelencia comercial este es el corazón del negocio saber gestionar y administrar los riesgos de nuestro negocio para el bien de nuestros clientes y para también el bien de nuestra compañía es algo fundamental modelos diferenciados ser innovadores los electrones no se pueden tocar no se ven no se olfatean nosotros de alguna forma les damos vida a nuestros electrones a través de propuestas innovadoras de soluciones energéticas que sean más palpables para los clientes el desarrollo de nuestro equipo fundamental ¿cierto? esto se construye con personas comprometidas innovadoras motivadas que están viviendo realmente este propósito para poder hacer crecer nuestro negocio y en eso hemos puesto mucho foco en el desarrollo organizacional de los equipos la excelencia regulatoria ya lo comentó Pablo y con mucho detalle nosotros tenemos el deber de tener una voz importante en términos regulatorios porque estamos en mercados regulados estamos en mercados de mucho interés político social legal y queremos que no podemos dejar que esto de alguna forma las reglas del juego vayan navegando por sí solas tenemos una voz y queremos que incluso los nuevos mercados también estamos ya participando activamente en cómo van a ser los marcos regulatorios de los temas de desalación y los temas de hidrógeno futuro porque ese rayado de cancha es muy importante para el desarrollo del negocio lo que hablaba poner en valor esas capacidades en los nuevos mercados no vamos a ir a capturar oportunidades oportunísticas valga la redundancia que era como históricamente lo hacíamos llegaba una oportunidad en Panamá en México en Estados Unidos en Australia las evaluábamos todas ahora lo hicimos al revés veamos dónde nuestras capacidades tienen valor y vamos a esos mercados y eso hemos estado trabajando entre el profundo un poquito más adelante evidentemente esto requiere financiamiento requiere capital requiere recursos no vamos a hacer una aventura al año 2030 con todo lo que estamos presentando sin tener una acuciosa un acucioso plan de cómo financiar esto de forma responsable de forma ordenada por supuesto manteniendo todas nuestras métricas de una compañía con grado de inversión sana financieramente porque hemos trabajado muy duro para estar en la posición que estamos hoy día de ser una compañía extremadamente sana desde el punto de vista financiero y eso no lo queremos perder esa rigurosidad no la vamos a perder y transversalmente los temas de ESG que ya contará aquí Ana Luisa con más detalles evidentemente esto hoy en día es un pilar fundamental el cómo hacer las cosas desde lo micro desde la relación con la comunidad con la persona hasta la relación que tenemos con los stakeholders más políticos gobiernos comunidades alcaldes etcétera tremendamente importante que los elementos de ESG estén muy importantes sobre todo además hoy en día que sobre todo los temas de la G están siendo cada vez más importantes transparencia gobernanza con planes fundamental y finalmente y también se mencionó la innovación como toda compañía en el mundo compañía que no innova compañía que muere van a ver la cantidad de cosas interesantísimas que estamos haciendo por el lado de la innovación justamente para poder potenciar todos estos pilares y que sean cada día pilares que vayan de alguna forma por delante de la competencia y cuáles son nuestros valores cuáles son las acciones que definen nuestro comportamiento en el día a día en base a todo lo anterior primero la responsabilidad Chile ha sido y está siendo un país líder en transición energética mundial hemos estado en los primeros rankings de varios países durante muchos años el recae que es el Renewable Energy Country Attractive Index de Nuestra Young me he enredado los rankings de Bloomberg en fin yo diría que lo único que creemos que cada día sea más importante es la segunda parte hemos avanzado rapidísimo que creo que es un orgullo para todos pasar del 5% que menciona Hernán a más de un 35% en renovables nuevas más la hidráulica no hay muchos países en el mundo que pueden decir que tienen casi un 60% de su matriz renovable son muy pocos de hecho ahora viene el momento de la responsabilidad ok logramos la primera parte pero este 35-40% que nos queda todavía de matriz por descarbonizar hay que pensarla muy bien ya hicimos el low hanging fruit ahora tenemos que ir a buscar realmente aquellos frutos que nos den mejores resultados como sociedad y que de alguna forma equilibren esta transición energética de forma por supuesto sustentable pero también económicamente competitiva y segura para todos los usuarios y para todas las compañías un propósito integrador como les dije este propósito no es de Colbun este es el propósito de las personas que componen Colbun de los proveedores que componen Colbun de los clientes que interactúan con Colbun es un propósito que creemos que tiene que abarcar a todos con quienes nos relacionamos ser consistente y esto pucha que es importante cuando nosotros comprometemos la palabra eso ya está la palabra vale más que un contrato la palabra vale más que un documento si nosotros decimos que vamos a tomar la bandera de administrar los vertimientos en los temporales lo vamos a hacer lo vamos a hacer y vamos a dar la cara pase lo que pase en situaciones tan complejas como por ejemplo el tema de tener que decidir en base a los afluentes los efluentes cuánto puedo turbinar cuánto hay que verter vamos a siempre a la cara y vamos a ser los mejores y transparentes esfuerzos por resolver cada una de las dificultades que nosotros emprendemos el trato de proveedores fundamental la transición energética no puede ser a costa de los proveedores pequeños y medianos en las regiones todos tenemos que ser beneficiados con la transición energética hay mucho que hacer acá en términos de nuestra nuestra consistencia nuestra lealtad con la transición las personas finalmente todo esto cierto no funcionaría sin las personas y cuando digo personas nuevamente las personas en Colbún las comunidades los clientes nuestros proveedores todas las personas que se involucran en Colbún tienen que sentir de propósito nuestros valores viven también con ello la huella positiva y no solamente queremos hablar aquí de los grandes temas de carbono cierto de cambio climático que son fundamentales pero Chile tiene otros problemas también que son más locales qué pasa con los impactos locales de nuestras actividades también nos preocupamos de eso el pequeño detalle cierto de cómo una comunidad está sufriendo estrés hídrico o tienen problemas de contaminación o tienen problemas de educación o tienen problemas sanitarios bueno ahí también estamos poniendo el foco también digamos ser partícipes de los grandes temas mundiales pero ser extremadamente proactivos en los temas del día a día en los temas que realmente le afectan a las personas en su día a día y finalmente todo esto con pasión con ganas con entusiasmo tenemos que dar el 120% de que vamos a nosotros para poder cumplir con las ambiciosas metas que les voy a mostrar a continuación entonces bueno nosotros en cada uno de los pilares y en cada una de las acciones estamos siempre también mirando los ODS y tratando que haya una cierta sintonía cierto entre los pilares y los ODS en términos particularmente de nuestros stakeholders tenemos metas bastante importantes en reducción de emisiones en reducción de consumo de agua estamos haciendo cosas tremendamente innovadoras en esta materia y también en gestión de residuos que se habla poco de esto se habla poco de la gestión de residuos no sé si ustedes han ido por ejemplo a la zona de Igualmagro que hay decenas de parques solares han visto la cantidad de basura que hay les parece razonable estar recorriendo las carreteras en la zona de Centro entre Salvador de Igualmagro etcétera y ver pilas y pilas y pilas de desechos de plantas solares ¿les parece sostenible eso? solamente las cenizas por ejemplo nos hacemos hoy día cargo de más del 80% de las cenizas que nuestro centro de la carbono emite para darle una segunda vía y evitar llevarlas a botadero más del 80% de las cenizas nos estamos haciendo cargo de los más de 3200 carretes de madera de los cables que componen el parque eólico horizonte 800 kilómetros de cables es como una compañía de distribuidor entera ¿cuántos kilómetros tendrá una distribuidora pequeñita no sé Linares, Talca por ahí? bueno tenemos una compañía de distribuidora entera en media tensión en un parque eólico y no vamos a descansar hasta que todos los cables de madera que podrían perfectamente quedar ahí así escondido sean dispuestos y dadas una segunda vía en distintos ámbitos que estamos hoy en día conversando con predores entonces esto es realmente lo que estamos hablando cuando es dejar una huella positiva trabajar porque todo el entorno sea beneficiado por las actividades que estemos haciendo respecto a los pilares core y aquí traten de recordar un poco lo que hablamos de la gestión de riesgo en la curva de pato esto es lo que somos hoy en la página web está el detalle de cada central las tecnologías pero básicamente lo que quiero mostrar es que historialmente Colbún ha tenido un importante desarrollo muy equilibrado tecnológico y geográficamente pero del centro al sur ¿cierto? más Perú que está por acá por aquí está Perú pero ¿qué pasó con nuestros clientes? nuestros clientes inicialmente en la historia eran clientes regulados que estaban también en la zona centro-sur y algunos clientes industriales pero poco a poco hemos ido tomando clientes hacia el norte minería principalmente somos un gran productor de la minería hoy en día y justamente por esa gestión de riesgos también hemos decidido hace muchos años empezar también a cubrir geográficamente nuestro portfolio de proyectos de la zona norte entonces de esto que es la foto de hoy estamos pasando a esto como ustedes ven tenemos un intensivo plan de desarrollo de proyectos eólicos solares y de almacenamiento que nos permitan complementar esa oferta con energía con potencia y con servicios complementarios para cubrir los compromisos de nuestros clientes casi 2 giga en plantas eólicos 1,8 giga en plantas solares y 1,6 giga de almacenamiento algunos de estos están en construcción Horizonte ya está con un 70% ANSES 72 ¿cuáles son las fechas? 78 bueno, buenas noticias se han logrado resolver los temas también de traslado de componentes sobredimensionados tenemos este lunes el primer transporte ya con escoltas privadas para los que han estado siguiendo la prensa han sido dos años de tortura de poder modificar el procedimiento para transportar estos tremendos componentes por fin este lunes tendremos los primeros los primeros transportes con escoltas privadas tenemos una amplia gama de proyectos de todo tipo solares con almacenamiento almacenamiento stand alone más eólica solares con almacenamiento eólica en fin y esto de alguna forma además de cierto horizonte que ya está en construcción en los próximos años van a ir ustedes escuchando novedades de cómo esto se va ¿cierto? transformando en realidad ¿cierto? en el tiempo en la medida que también nuestros contratos con clientes vayan vayamos cerrando nuevos contratos o vayan entrando ¿cierto? en suministro contratos que ya hemos firmado ¿qué es lo que nos dice esto? en el mediano plazo vamos a mantener nuestro balance equilibrado entre una oferta de generación geotecnológica y geográficamente bien distribuida balanceada con un portfolio de contratos también muy bien distribuido y eso nos permite enfrentar mucho mejor las sorpresas que el sistema nos trae desacobres de precios excesos de generación en ciertas horas mantenciones de líneas que de repente una línea sale fuera de servicio y te genera un problema de precios varaciones de hidrología etcétera por lo tanto tengan la tranquilidad que la mirada de gestión de portfolio que tenemos en nuestra compañía va a seguir siendo la que hemos mantenido hasta la fecha solamente que las tecnologías han ido cambiando aquí está un poco horizonte que creo que por el tamaño y la magnitud horizonte es el punto de inflexión de nosotros esto nos va a permitir agregar más de 2,5 tera de los 12 tera que tenemos de generación estamos agregando 2,5 nuevos tera en el norte para suplir contratos de clientes mineros que se complementa con el parque Diego Almagro Sur que ya está operando con los sistemas de 8 megas y 32 megas de almacenamiento más los megas que vendrán y de alguna forma marca la ruta de estos nuevos 4.000 megas que queremos colocar en potencia de los cuales ya entre Diego Almagro y Horizonte tenemos 1.000 o sea tenemos ya un cuarto de la meta en avance y ahí simplemente las cifras para que vean la magnitud y la escala de este proyecto es el proyecto de generación más grande que alguna ha construido en su historia el más grande eólico de Chile el segundo más grande de Latinoamérica el más grande construido en una sola fase el segundo más grande construido en dos fases que es un proyecto de la competencia en Brasil respecto a la expansión de los límites primero servicios de valor agregado y esto ha sido muy interesante aquí se ha visto la evolución que hemos tenido tanto en términos de clientes pero sobre todo cuánta energía hoy en día estamos gestionando prácticamente el año pasado cerramos con 4,5 teras de energía que estamos gestionando de alguna forma nosotros producimos 12 vamos a llegar prontamente a que más de la mitad o el equivalente a la mitad de la energía que nosotros vendemos como generación o producimos está gestionada eficiencia energética autogeneración distintos tipos de servicios que estamos dando y esto va creciendo año a año porque los clientes quieren one stop shopping y hoy en día como digo está completamente integrado aquí están parte de los servicios que hoy en día estamos ofreciendo algunos son bajo la ley de eficiencia energética otros acogen a la ley de PMGD para autogeneración ¿cuál es la gracia de la autogeneración? solamente para darles un ejemplo y creo que aquí no está en el detalle han escuchado hablar de los costos sistémicos y como los costos sistémicos hoy en día están estrangulando a muchas compañías los costos sistémicos se dan porque básicamente esa generación variable requiere servicios para apoyar por ejemplo las rampas de subida y bajada como un dato en las tardes cuando el sol baja Chile está en un mismo uso horario por lo tanto el sol baja o se pone o sale en las mañanas en la misma hora en todo Chile eso significa 4000 megawatts de rampa en dos horas son 4000 megawatts que desaparecen o que en la mañana aparecen en dos horas nosotros los clientes no apagamos la luz o no dejamos de consumir a ese ritmo para suplir eso se requieren servicios complementarios se requiere inercia se requieren otras centrales que puedan arrancar y por eso pasar de 50 a 200 partidas en las centrales de gas bueno todo eso tiene un costo para el sistema hace 10 años el costo sistémico eran 2 dólares por megawatts ahora hoy en día son 20 ha bajado un poquito ahora con el agua pero ya entre 15 y 20 y por lo tanto al por ejemplo poner generación detrás de tu medidor generación behind the meter como se llama tú te ahorras el costo sistémico entonces hoy en día por ejemplo estamos construyendo 9 megas de potencia en Polpaico acá cerquita cierto un dentil hemos instalado plantas de autogeneración en empresas de lácteos agrícolas algunas mineras pequeñas porque todas ven que ahí una combinación de tener un buen contrato de energía a largo plazo y tener parte de su generación autogenerada detrás del medio ahorrándose los costos sistémicos esa combinación es la que le da mejor valor al cliente es el tipo de soluciones que ofrecemos contratos de largo plazo autogeneración cortar punta quizás con alguna tecnología se puede cortar punta por ejemplo con un motor de hidrógeno se puede cortar punta con batería bueno todas esas soluciones el cliente dice oye es problema tuyo tú ve cómo ofrecer es el mejor valor agregado a largo plazo y respecto al crecimiento internacional lo que hablaba en principio hicimos un trabajo muy profundo muy profundo de qué es lo que realmente nosotros queremos ir a buscar no lo que nos llegue porque todos ustedes siempre nos pueden traer muchas oportunidades hay mucha gente con quien hemos hablado acá siempre aparecen oportunidades de mané y de compra de proyectos bueno nosotros dijimos no veamos dónde nosotros realmente podemos entonces definimos un tamaño de oportunidad que nos interesa abordar Colbun no puede participar en estos grandes porfolios internacionales de 2 o 3 giga que realmente se comercializan eso es otro tipo de animal pero sí tenemos una capacidad de absorber oportunidades de cierto tamaño qué es lo que queremos diversificar qué tipos de riesgos queremos diversificar qué por ejemplo composición de ese porfolio qué tipo de tecnología queremos que sean solo renovables o que tenga gas más renovables que estén en desarrollo que estén operando un mix Greenfield Brownfield operando bueno ese tipo que sale hemos ido trabajando esto todavía es work in progress pero esperamos que aquí al 2030 tengamos ya un par de geografías adicionales a Chile y Perú donde realmente podamos poner en valor todo lo que hemos estado hablando hasta la fecha y finalmente en negocios nuevos y aquí hay un resumen de ambas cosas agua e hidrógeno también cubriendo todo Chile y aquí hay varias cosas interesantes primero la demanda por agua desalada y la impulsión de agua desalada hoy en día es una condición basal para cualquier proyecto industrial que se desarrolle todos los proyectos mineros existentes se están transformando a proyectos con agua desalada todos los proyectos nuevos sin duda consideran en el proyecto una desaladora cosas interesantes hoy en día incluso empresas distribuidoras de agua ya están viendo la desalación como una oportunidad que les permite resolver las crisis hídricas los problemas en Tepetorca problemas en O'Higgins incluso problemas en Valdivia hasta en Valdivia se está conversando de tener desalado ahora imagínense por lo tanto no solamente ya estamos hablando de agua industrial estamos hablando de agua desalada para consumo doméstico y ya están apareciendo los primeros brotes de agua desalada incluso para riego para el mundo agrícola hay ciertos tipos de cultivos que ya pueden mantener su competitividad utilizando agua desalada otros no pero cultivos de alto valor agregado y que Chile tiene varios existe la oportunidad entonces proyectos de desalación multipropósito de gran escala muy eficiente multicliente al 2030 no les queda la menor duda que van a existir muchísimo en Chile y sin duda en el mundo y el tema del hidrógeno parecido en el tema del hidrógeno el hidrógeno tiene el grave problema cierto del volumen es un combustible extremadamente con muy poca densidad volumétrica por lo tanto para consumo doméstico puede funcionar y estamos hoy en día trabajando varios proyectos pilotos con clientes que quieren de alguna forma reemplazar su combustible actual por hidrógeno y estamos trabajando con salmoneras para los pontones estamos trabajando con el aeropuerto Santiago que lo anunciamos hace algunos meses para poder poner cierto hidrógeno verde en el aeropuerto en fin un montón de clientes que están buscando transformar sus procesos productivos con hidrógeno nosotros mismos estamos reconvirtiendo nuestros sistemas de enfriamiento que utilizan hidrógeno gris para enfriar los generadores diciendo bueno en vez de estar comprando el hidrógeno que lo embotellen lo transporten y lo consumimos en las centrales pero buscamos nosotros mismos y estamos instalando plantas fotovoltaicas en las centrales de gas con esa central fotovoltaica hidrolizador hidrógeno directo a la central la huella CO2 de eso baja en un 90% de ese hidrógeno ya no hay que transportarlo no hay que envasarlo etcétera y eso ya lo estamos construyendo en la central de Fénix que se inaugura en enero y estamos arrancando la central en Nehuenco también nuevamente activos optimizados centrales de gas con bajo consumo de agua y con hidrógeno verde y para los proyectos de exportación la exportación de hidrógeno muy difícilmente se va a hacer hidrógeno como tal por el volumen por la densidad por lo tanto hay que transformarlo en algo el hidrógeno y se puede transformar básicamente en dos cosas se puede transformar en amoníaco a través de un proceso que se llama Haber-Bosch y hacer amoníaco verde o se puede transformar en biocombustibles bioetanol metanol etcétera como lo que se está haciendo por ejemplo el proyecto que hay en Magallanes que están haciendo combustibles líquidos en base a hidrógeno verde nosotros no estamos jugando por la vida del amoníaco el amoníaco es un elemento de bastante uso con muchas aplicaciones que al hacerlo amoníaco se condensa mucho existe la infraestructura hoy en día portuaria de buques para poder producir el amoníaco y el cuello botella del amoníaco es de alguna forma al tener un proceso de electricidad renovable hidrógeno hidrógeno amoníaco amoníaco exportación tiene que ser muy competitivo tiene que ser muy competitivo aquellos sectores industriales que puedan directamente electrificarse evidentemente lo más barato es producir electricidad y consumirla como electricidad pero aquellos lugares del mundo que no puedan hacer eso por restricciones de espacio u otra razón como por ejemplo Japón o Corea en Japón tú no puedes poner horizontes horizontes no caen en Japón no sabría que ponerlo en Japón tú no puedes poner 10.000 megavatios o 20.000 megavatios de plantas solares no hay espacio pero Japón sí tiene por ejemplo miles y miles y miles de megas de carbón y el camino que ellos optaron al igual que muchos otros países que tienen reacciones de espacio es bueno el problema de la central de carbón no es la central en sí misma es el combustible si utiliza un combustible limpio la central va a ser tan renovable como una planta solar o como una planta ólega por lo tanto en aquellos puntos del mundo donde no se puede electrificar de forma directa sino que tengamos que preocuparnos de utilizar un combustible limpio el amoníaco queremos la oportunidad es una tremenda oportunidad nos permite exportar electrones 100% renovables made in Chile a mercados de consumo como Japón Corea u otros y eso estamos trabajando en alianza Consumitomo en proyectos de amoníaco en el extremo sur y el extremo norte porque están los mejores recursos con un foco inicial en el extremo norte aquí ya existen puertos existen actividades industrial por lo tanto acá queremos que se puede desarrollar más rápido un primer hub de amoníaco pero evidentemente en el largo plazo por las demandas que van a haber de amoníaco en el mundo va a haber espacio para esto y aquí estamos compitiendo básicamente Chile Sudáfrica y Australia tres países del mundo que tienen el potencial de producir amoníaco competitivo para abastecer el mundo completo es una oportunidad gigantesca que queremos capturarla aquí en Colvul y bueno para los temas de ESG Ana Luisa Vergara que nos va a contar un poco cómo estamos haciendo todo esto pero siempre con una mirada de ESG de categoría mundial venga para acá muchas gracias de ahí sigo yo con la otra parte muy buenos días gracias muy buenos días a todos antes de entrar a ahondar en la capacidad que menciona José Ignacio que es parte de nuestra teja y que tenemos que generar el músculo y desarrollarla aún más quiero reforzar temas que ya José Ignacio e incluso nuestro presidente del directorio comentaron de cómo la sostenibilidad está en la esencia de nuestro propósito como ustedes vieron el propósito explica nuestro interés por hacer las cosas en equilibrio con el planeta y buscar agregar valor a los grupos de interés ¿no es cierto? impulsando sus sueños y proyectos así también nuestros valores que comentó José Ignacio contienen también explícitamente las conductas que esperamos de nuestros trabajadores hablando del medio ambiente de los temas la dignidad de las personas la seguridad de las personas y más importante aún cuando miramos nuestra estrategia corporativa al 2030 cuando hablamos de optimizar nuestros activos o ser eficientes con nuestros activos de crecer en energías renovables de ofrecer por ejemplo a nuestros clientes cada uno de los servicios que nosotros estamos entregando a nuestros clientes lo que finalmente hacen es ayudarlos colaborarles en reducir su propia huella de carbono ¿no es cierto? acá cuando hablamos de los nuevos negocios también de hidrógeno verde o infraestructura de agua dado los problemas de sequía extremo la falta de agua también son una solución o contribuyen ¿no es cierto? a reducir o a adaptarse al cambio climático entonces ahí ya vemos en la esencia de nuestra estrategia cómo se integran los temas de sostenibilidad y adicionalmente como decía José Ignacio queremos que esta capacidad de desarrollo sostenible o temas ESG permeen igual en cada uno de estos pilares más allá de los que ya mencionamos de la huella de carbono o la intensidad por cada megawatt hora de carbono ¿no es cierto? o sea por cada megawatt hora de energía queremos que se vaya reduciendo lo mismo con el agua con los residuos y esos NPS que mencionábamos al final es el resultado de cuán felices están nuestros distintos grupos de interés con nuestra operación pero además nos hemos puesto nuevas metas que tienen que ver con temas de biodiversidad nosotros no sé si han escuchado que en el lago Chapo en el sur de Chile tenemos un DRC derecho real de conservación ambiental que se llama rincón del sur pero queremos crecer a nuevos tener un nuevo proyecto al menos de conservación ambiental para el 2025 asimismo continuar con el monitoreo de la fauna o de las especies vulnerables en nuestro entorno y crear así valor en la zona las especies que más le interesen también a las comunidades del entorno en temas de equidad de género nosotros también ya tenemos desde el 2018 un plan con varios ejes entre los cuales tiene aumentar la dotación femenina pero no en cualquier área sino que nos interesa aumentarla en las áreas masculinizadas y eso ha sido bien desafiante hemos hecho varias iniciativas con ternas de equidad de género con programas específicos para insertar a mujeres en áreas masculinizadas sobre todo en las centrales en operación es donde más nos cuesta encontrar a esas mujeres entonces tenemos grandes desafíos ahí en esa línea ya hemos logrado llegar al 23% de mujeres en nuestra dotación y el desafío al 2030 es lograr un 30% de mujeres esperamos lograrlo y también lograr mujeres en posiciones de liderazgo aumentarlo es un desafío actual importante para Colbún en temas de comunidades yo creo que Colbún ha sido bien reconocido y en otras instancias a ustedes también se les han mostrado los distintos programas que tenemos con las comunidades los más destacados tienen que ver con temas de emprendimiento no es cierto la línea del turismo en nuestras propias instalaciones hay el Parque Angostura el Balneario Machicura el Paseo Costero en el Lago Chapo pero hemos querido en esta estrategia dar nuevos focos y personalmente a mí me encantan esos focos porque van más relacionados aún con nuestra esencia del negocio que tiene que ver con buscar soluciones de agua o energía para las comunidades del entorno esas soluciones pueden ser comunidades que primero no tengan acceso al agua potable o si lo tienen hay que mejorar esa calidad del agua o apoyarlo con derechos de agua con lo que sea que uno pueda trabajar acá hay un ejemplo concreto hay varios ejemplos José Ignacio también en innovación va a hablar de otro que es un proyecto muy bonito pero en este caso es una escuela que se llama Poco y Huen que también está en el sur al lado de la central Canotillar que lo que se hizo fue un proyecto de innovación para capturar aguas lluvias y poder facilitar en el fondo mejorar la calidad y el acceso al agua que tienen esos estudiantes en la línea de seguridad seguridad siempre ha sido también un eje clave y seguirá siendo siempre lo más importante para empresas como la nuestra ya tenemos dentro de nuestros objetivos corporativos varios indicadores de seguridad sin embargo también queremos avanzar a tener indicadores o KPIs más de prevención o sea avanzar en la reportabilidad preventiva de nuestros accidentes en la línea de los proveedores Colbún también ha sido quizás reconocido sobre todo este último año recibimos un reconocimiento de ser de los mejores pagadores o el mejor pagador ahí en la bolsa de productos y eso sigue siendo desafiante pero no hemos puesto además del tema del pago oportuno pronto pago desafíos que van más en la línea de prevenir riesgo y de ayudar a que nuestros proveedores se transformen en socios estratégicos claves de Colbún para lograr esta estrategia entonces en ese sentido hemos empezado a aplicar criterios ESG o ambientales sociales y de gobernanza en los procesos de licitación o en la selección de nuestros proveedores y también una vez que ya están trabajando avanzar más en esa evaluación que hacemos de su desempeño ambiental social o de temas de trato y un ejemplo también que lanzamos este año que está disponible en nuestra página web es la calculadora de emisiones de CO2 que en el caso que algún proveedor no sepa cómo medir su huella de carbono puede entrar a nuestra página web y ahí tener una referencia y una estimación de sus propias emisiones en temas de gobernanza también Colbun ha avanzado muchísimo pero siempre está el desafío de seguir identificando cuáles son nuestras brechas y ahí en esa línea queremos buscar en nuestro compromiso buscar nuevas certificaciones en líneas de gobernanza ahí estamos este año midiéndonos con un nuevo sistema ahí que evalúa cada uno de los ítems además del Dow Jones y de todas esas cosas que ya nos medimos hace mucho tiempo estamos buscando algunos específicos de gobernanza y hemos avanzado en eso y si hablamos de cuáles son nuestros principales desafíos en sostenibilidad el primero tiene que ver con integrar estos temas ESG o reforzar la integración porque ya hemos avanzado en eso pero reforzar aún más la integración de estos criterios en cualquier decisión de inversión eso tiene que ver con decisiones de proyectos M&A o proyectos de renovables que vayamos a desarrollar o en compras como ya estábamos hablando otro gran desafío y que esto es siempre de largo plazo tiene que ver con la cultura interna en estos temas que no solo tenga que ver con las grandes decisiones sino que cada uno de los trabajadores desde su rol en las centrales en el corporativo entienda cómo puede aportar y contribuir a los temas de sostenibilidad y también comunicar nuestros esfuerzos de mejor manera en los temas de ESG y acá solo dar un ejemplo concreto que no sé si han visto últimamente las campañas donde Colbun empezó a posicionar su marca por primera vez a nivel bien masivo asociada a la neutralización de las emisiones de los panamericanos y para panamericanos y hace poco tiempo lo habíamos hecho también con la selección de rugby ¿no es cierto? entonces es una nueva mirada de Colbun pero donde se puede asociar la marca a estos temas de cambio climático o contribución a neutralización y por último para terminar aquí queríamos ejemplificar lo que hemos hablado recién en nuestro gran proyecto Horizonte que ya han hablado de datos más técnicos como esto de los ESG se ha ido integrando en este proyecto entonces siempre en cualquier proyecto donde Colbun ha estado trabajando hay un acercamiento temprano a las comunidades y además el tema de la presencia local nosotros tenemos ahí en Taltal unas oficinas obviamente además de la del proyecto pero donde para las comunidades también es más fácil acercarse ante cualquier requerimiento en temas comunitarios está uno de los programas más reconocidos es el programa Horizonte Educa donde también un liceo politécnico de Taltal hemos trabajado junto con universidades de la zona también en certificar estudiantes en distintas como se dice oficios o temas que puedan servir también para proyectos renovables carpintería temas eléctricos lo que sea y que no solo sirvan para proyectos de Colbun sino que de cualquier proyecto del entorno y han hecho pasantías prácticas incluso hemos tenido dos de esos estudiantes contratados dentro de la empresa en promedio el porcentaje de mujeres ha sido cerca del 12% y al inicio también hubo mujeres haciendo trabajos masculinizados en camiones en grúas en temas de derechos humanos iniciamos el proceso de vía de diligencia estamos en eso ahora para identificar cómo en nuestros proyectos en construcción podemos prevenir también esos riesgos de afectación a los derechos humanos en temas de proveedores decíamos aparte del pago oportuno la importancia de instalar cláusulas de propagación que le llamamos nosotros que tiene que ver con que nosotros no solo nos preocupemos de pagarle a nuestros proveedores directamente a tiempo y cumplir con eso sino que ellos también con sus propios subcontratistas lo hagan a tiempo la huella de carbono la estamos midiendo estamos reutilizando las aguas servidas también en procesos para secar los caminos como se dice o riego de caminos y los desafíos que tenemos por ahora y José Ignacio comentó el gran desafío de estos carretes donde vienen los cables que son un montón de madera que ojalá tenga en el futuro una muy buena utilización no solo valorización simple sino que le pueda ayudar a que sea algún emprendimiento algo importante en la zona y el tema de la seguridad es algo que es un desafío cuando tenemos duplicamos la cantidad de personas de Colbún en el fondo trabajando en un proyecto así tenemos que siempre reforzar nuestras prácticas de seguridad para prevenir accidentes dejo a continuación a José Ignacio con innovación gracias Ana Luisa simplemente para cerrar el punto el objetivo nuestro es que el ESG no sea una cosa adicional a nuestro quehacer es una cultura ESG como el tema de la seguridad yo creo que Chile ha tenido una larga trayectoria en temas de seguridad industrial y hoy en día cualquier empresa la seguridad es parte del día a día todos son seguritos esto es lo mismo todos de alguna forma en Colbún vivimos el tema de ESG cuando hay que lidiar con un proveedor un contratista local cuando tenemos que enfrentarnos a una comunidad todos de alguna forma somos embajadores de esto no es solamente Ana Luisa que va a Horizonte y está ahí yo estuve el martes en Horizonte son 1200 personas el doble de toda la planilla que tiene Colbún en un proyecto conviviendo ahí en un lugar inhóspito y es bastante reconfortante ver como de verdad estos detalles lo hacen el día a día como se trata en la disposición de los residuos del casino de los materiales de construcción los temas de seguridad el tema de los proveedores si ustedes pudieran vivirlo es como digo una forma es una cultura de ESG y en temas de innovación como les dije al principio la innovación es fundamental es lo que nos va a permitir de alguna forma darle vida a largo plazo a la compañía haciendo las cosas distintas y aquí hemos reenfocado nuestra estrategia de innovación para poder de alguna forma adaptarla y ajustarla a las nuevas tecnologías y a los nuevos desafíos y aquí obviamente tenemos nuestra estrategia corporativa que ya la hemos comentado largamente estamos también viendo el cómo hacer esas políticas y esa estrategia llevarla también nuevamente a todos nuestros stakeholders al igual que nuestro propósito la innovación no solamente es innovación de Colbún sino que todos debemos tener una mirada innovadora en la forma de hacer las cosas y básicamente eso lo hemos finalmente derivado en dos grandes focos un foco de innovación centralizada cosas que nosotros podemos innovar desde adentro y luego desplegarlas donde básicamente por ejemplo estamos viendo centralizadamente oportunidades de almacenamiento como lo dijo Juan Eduardo almacenamiento es algo clave para poder tener una oferta competitiva sostenible y segura de energía a nuestros clientes y por lo tanto queremos ir más allá del litio estamos viendo nuevas formas de almacenamiento que no sean solamente litio ¿por qué? porque el litio tiene mucha competencia en el mundo el litio se utiliza para los teléfonos para los smartwatch para los computadores para los autos por lo tanto la demanda de litio lamentablemente ha hecho que el costo de las baterías de litio no ha tenido la trayectoria de descenso que se esperaba hoy en día 300 dólares más o menos en Ecuador 320 según algunos estudios deberíamos estar en 200 ¿cuántos estamos? 330 y según muchos estudios que uno se le dio hace 5 años atrás diría que deberíamos estar en 200 no estamos en 200 y vemos como la demanda crece y crece y crece y crece y crece entonces bueno vamos allá al litio tú recién en Japón viendo baterías de hidróxido de metal estamos viendo sistemas de pump storage estamos viendo baterías de sodio estamos viendo baterías de CO2 todo tipo de tecnología de forma centralizada para ver luego cuáles son competitivas cuáles son confiables cuáles son técnicamente factibles y poder desplegarla junto a nuestros portfolios de activos de generación y finalmente la descentralizada nosotros no somos capaces de estar con una antena en cada lugar de Chile en cada lugar del mundo viendo que está pasando en temas de energía y por lo tanto también hemos iniciado un proceso bien activo de innovación descentralizada de alguna forma que tenga todos estos pilares que las centrales nos digan a nosotros dónde se puede innovar dónde puedo aumentar la flexibilidad dónde puedo mejorar la disponibilidad dónde puedo reducir los costos de operación dónde puedo reducir el consumo del agua etcétera y a través de ello hemos ido capturando esas iniciativas programas de innovaciones de líder de fomento de talentos de innovaciones en las centrales tenemos líder de innovación en cada central trabajamos con las universidades estamos haciendo programas de innovación abierta estamos promocionando aboni estamos trabajando con emprende tu mente en fin un montón de actividades para poder capturar todo ese ecosistema de innovación que en Chile es espectacular yo creo que en Chile en temas de energía de hidrógeno de almacenamiento de electromovilidad debe ser pionero al menos en Latinoamérica en temas de innovación y ahí aparecen oportunidades impresionantes ahí les voy a mostrar algunos ejemplos concretos entonces bueno ¿cuál es el foco de esto? como digo aportar a que cada uno de los pilares de la agenda estratégica sea un pilar sostenible competitivo y rentable en el tiempo los mejores activos los mejores proyectos renovables los mejores sistemas de almacenamiento la mejor relación y más innovadora con los clientes los mejores proyectos de agua los mejores proyectos de hidrógeno eso es lo que nos va a permitir realmente sobresalir y cumplir la agenda estratégica que tenemos y aquí simplemente algunas cosas por ejemplo un tema clave es tu capacidad de predicción de tu recurso solar de las plantas solares no es trivial y uno de los grandes problemas era que los piranómetros se ensucian así de sencillo ¿quién limpia los piranómetros? bueno somos los primeros en instalar unos robots limpiadores de piranómetros en Chile y eso nos permite aumentar varios puntos porcentuales nuestra capacidad de predecir cuánta energía van a producir las centrales solares y justamente poder modelar mejor esas formas de patos que ya quizás no son patos pueden parecer elefantes ¿cierto? algunos parecen el valle ¿cierto? de Colorado ¿cierto? bueno los temas de agua nosotros tenemos un compromiso fuerte con la reducción de la huella del agua nuestra en nuestras centrales y en nuestro entorno bueno tenemos un montón de proyectos de distintos tipos de tecnología innovadora para hacer mejor uso del agua por ejemplo lo que mostramos de Pocoigüen algo tan sencillo como tener sistemas de captura de aguas lluvias almacenadas y hacerle agua potable Pocoigüen es la primera escuela rural que tiene sistemas de captura de aguas lluvias que permite tener agua durante el verano y que además es una agua potable certificada ¿cierto? por el servicio de salud agua 100% potable que viene de la manera natural los sistemas de Santa Rosa de Colmo en los lugares donde no hay tanta lluvia bueno ¿qué hacemos para que las comunidades tengan agua? dijimos oye nosotros tenemos una planta de osmosis inversa en nuestras centrales de ciclo combinado nosotros agarramos el agua ¿cierto? la tenemos que pasar por el proceso de osmosis para que sea un agua desmineralizada y eso va a la caldera esas membranas se botan porque ¿cierto? van perdiendo capacidad de filtraje ¿cierto? después de un cierto tiempo esa membrana hay que usarla pero esas membranas siguen buenas y no queremos ir apilando membranas y membranas y membranas que son de compleja disposición bueno ¿qué pasa si las ponemos en los APR? bueno a través de una empresa local empezamos a desarrollar un sistema de agua potable que toma las membranas que nosotros desechamos les da una segunda vía las limpia, etcétera las pone en un sistema y estamos mejorando la calidad de agua de los APR rurales porque como los APR cada vez tienen que sacar agua de más profundo de los pozos es un agua de peor calidad la pasamos por un sistema de filtraje con nuestras membranas y vuelve a ser potable innovación social y así bueno ¿qué pasa si vamos más al norte? donde no tenemos centrales con ciclo combinado ¿cómo sacamos agua? chuta hidropaneles encontramos una tecnología en Estados Unidos que es un panel fotovoltaico que dentro del mismo panel tiene un sistema de condensación es una tecnología patentada no se ve cómo funciona pero básicamente tú pones el panel y sale agua en vez de salir electrones salen litros de agua por día y empezamos ya a instalar esta tecnología en Estados Unidos en nuestras centrales la probamos en Diego El Magro la queremos probar en Horizonte para justamente las mismas soluciones de agua que en el sur hay que hacerlas de otra forma en el norte a través de la misma condensación del aire con un sistema que es completamente autosoportante literalmente es magia uno pone el panel en el desierto y a los 15 minutos te sale agua así de sencillo en fin programas de innovación abierta en Valparaíso sistemas de almacenamiento acabamos de firmar un convenio salió en la prensa no sé si ustedes lo vieron de que estamos trabajando con Riener y ICE de de repente transformar centrales de bombeo que en vez de que usen agua usan un líquido más espeso que aumenta mucho la densidad de potencia por ejemplo puede hacer centrales de bombeo más pequeñitas con la misma potencia con una gran central de bombeo y así muchas cosas que estamos haciendo insisto todo con la finalidad última de cumplir nuestras metas ambientales nuestras metas de negocio nuestras metas de crecimiento o sea innovación orientada al negocio y a la estrategia y eso en que se traduce y esto ya para ir cerrando muy lindas frases muy lindas fotos pero esto como se traduce en números que es lo que nosotros esperamos al año 2030 de donde estamos hoy y hacia donde queremos llegar en términos de composición de nuestra matriz esperamos pasar de los 4 gigas actuales donde tenemos 55% renovable y 45% térmico hacia el año 2030 una matriz que debería mirar más o menos como esto que si ustedes lo miran no es muy distinto a las proyecciones que hay de transición energética del país donde al año 2030 se espera que más o menos un 70% de la matriz sea renovable hoy en día estamos en 50-55 y un 30% térmico un 30% térmico insisto con todas las consideraciones que dije antes flexible eficiente muy poco lo menos contaminante posible con mucha tecnología bueno nosotros vamos por ese camino también 70% de la matriz renovable 30% térmica aproximadamente 7 a 8 gigas de capacidad instalada más almacenamiento y para eso tenemos este portfolio que estamos nutriendo día a día aquí la gerencia de desarrollo don Sebastián se encarga de que estos números estos proyectos se van desplegando no todo se construye uno va construyendo en la medida que sean receseros los proyectos hoy en día como decía Jan Eduardo estamos poniendo mucho foco acá estamos poniendo mucho foco acá con horizonte y estamos viendo las fotovoltaicas en qué momento van a volver a tener sentido hoy en día la primera planta fotovoltaica stand alone para inyectar a precio cero no tiene mucho sentido tiene mucho más sentido esto tiene mucho más sentido esto en la medida que esto tenga un perfil de generación nocturno de madrugada tampoco queremos eólicas que produzcan a la misma hora que la fotovoltaica bueno es el análisis que estamos haciendo día a día hora a hora no va a no cómo se porfolio nos redunda en los 8 gigas de capacidad instalada al 2030 cómo se ve en términos contractuales aquí estamos hoy como decía roughly speaking cierto tenemos 13 teras de generación 12 teras de consumo nuestra política comercial siempre dice preferimos estar expuestos a nuestros propios costos que a los costos del sistema cierto yo sé cuánto me cuesta este porfolio de generación por lo tanto sea cuánto lo puedo contratar si esto fuera al revés yo no sé cuánto va a estar el spot por lo que mostramos antes política comercial conservadora con los 4.000 que comenté antes adicionales deberíamos estar en los 20 teras con un porcentaje mucho más alto obviamente renovable pero nuevamente con una política comercial conservadora parte importante de esto ya está contratado contratos nuevos que hemos estado anunciando en los meses en estos meses y nuevamente con un componente renovable mucho mayor un componente térmico que principalmente va a ser un componente térmico de aportes servicios complementarios potencias punta madrugadas etcétera y en términos de digamos de márgenes no vemos una diferencia sustancial en los márgenes del negocio por la sencilla razón de que en la medida que aumenta la participación renovable en los contratos y en el sistema completo baja el costo medio de suministro entonces claro uno decía ya no hay PPA como las antiguas pero tampoco los costos son como los antiguos entonces en fondo todo el sistema para bien de los clientes está siendo más barato hay obviamente contingencias como la que estamos viendo hoy día por la guerra que aumentó los costos de los combustibles por la desacuple de precios por falta de transmisión que hace que haya ciertos diferenciales de precios pero en los promedios en cualquier proyección de precios los costos del sistema van a ir bajando y eso se ve en los niveles de contratación eso se ve en las proyecciones de costos marginales etcétera entonces por lo tanto en términos de la sanidad de nuestro portfolio contratado no vemos que haya diferencias significativas en los márgenes si en los valores absolutos del costo de suministro y el costo de contratación y los precios de contratación perdón y lo otro importante es que el mix que queremos de clientes tal como dijo Aguardo por razones políticas por razones de riesgo por razones de poner en valor nuestra oferta queremos pasar de un 80-20 aproximadamente hoy en día de contratación regulada a no regulada a un 95-5 o incluso menos aquí es donde nosotros creemos que desplegamos con mayor claridad nuestra propuesta de valor y bueno y finalmente en términos de contribución a Levita por lo que hablaba cierto de la diversificación geográfica y de nuevas tecnologías hoy en día cierto tenemos más o menos estamos cierto en los en los entornos de los 700-750 millones de vidas para este año donde Perú aporta entre un 10-20% según la hidrología según los combustibles y eso debería haberse en el año 2030 en un entorno de vidas entre 1200-1400 millones de vidas consolidados pero donde ya la participación internacional en base a cierto a esta búsqueda activa que estamos haciendo de oportunidad debería ya estar más cerca del 20% y donde ya deberíamos ver un aporte de las nuevas tecnologías agua e hidrógeno en torno al 5% por lo tanto la década ya del 30 al 40% ya deberíamos ver cierto una torta de distribución de vidas muchísimo más diversificada en términos de geografía y de tecnología este plan ya está en curso está avanzando la parte de los contratos sigue avanzando hay contratos que van entrando el próximo año hay contratos que van entrando en el año 2025 el portfolio de generación ya está en construcción y por lo tanto estamos trabajando con mucho esfuerzo con muchas ganas sin descuidar los estándares sin descuidar nuestro acento comunitario creo que Colbún tiene un historial y un track record en su historia de cómo ha enfrentado estos proyectos de gran escala de mucha complejidad social y ambiental de buena forma y no vemos ninguna razón por la cual eso sería distinto Horizonte es un ejemplo de ello en un proyecto gigantesco y por la aproximación que hemos hecho muy temprano en la comunidad por la aproximación que hemos hecho muy temprano en los temas de ingeniería y de procurement hemos logrado construir un proyecto que partió en pandemia en tiempo y en presupuesto y creo que es algo que muy pocos pueden decir proyectos biólicos y fotovoltaicos que hoy en día se están retrasando y se están encareciendo muchísimo respecto a los niveles de contratación que comprometieron a sus clientes y bueno para hacer esto también la prudencia financiera para nosotros es un must y yo diría hay tres pilares que son como fundamentales que no vamos a claudicar ninguno de ellos primero nuestro paquete de crecimiento BAU tenemos hoy en día el músculo va a poder acometerlo como lo hemos cometido históricamente ¿cierto? tenemos una una sólida posición que nos permite acometer estos mega internamente pero sí las nuevas oportunidades tecnológicas por el tamaño y por la complejidad que tienen sí creemos que tenemos que buscar nuevas formas de financiamiento tenemos que buscar socios tecnólogos y otras actitudes de financiamiento que estamos explorando y que de hecho la próxima semana voy con don Miguel a conversar con varios probablemente los que están aquí y con sus headquarters en Brasil y Estados Unidos para ver justamente y explorar con mayor profundidad estructuras de financiamiento sobre todo para los nuevos negocios después los ratios la clave tenemos que seguir siendo una compañía de grado de inversión evidentemente eso es un más que no podemos claudicar por lo tanto cualquier cosa que nosotros hagamos en términos del pilar de financiamiento tiene que tener como consideración que no podemos salirnos de ser una compañía de grado de inversión y tercero en lo que es el manejo de los riesgos muchos de los riesgos que comentamos en esta presentación son absolutamente manejables y gestionables riesgos de combustibles riesgos de hidrología riesgos de desacople riesgos comerciales en fin nosotros estamos permanentemente estructurando distintas políticas de mitigación de riesgos financieros riesgos de combustibles riesgos de generación etcétera es una política que no vamos a perder no importa cuánto queramos crecer poder tener un negocio balanceado y con los riesgos agotados es fundamental es fundamental tenemos que ir al igual que la transición energética responsable Colbún tiene que tener su propia transición energética responsable en lo técnico en lo económico en lo comercial y en lo financiero y eso es algo que estamos trabajando con mucho detalle con el equipo de finanzas uy no sé qué pasó aquí así que bueno y en a nutshell ya comentamos todo esto yo diría si tuviéramos que decir los cinco puntos más importantes en el negocio BAU mantenernos como un actor relevante una aparición de mercado importante como la que tenemos hasta ahora en nuestros mercados principales Chile y Perú en términos de la estrategia financiera la prudencia el grado de inversión van a ser mandamientos permanentes para el manejo adecuado de los riesgos el crecimiento renovable vamos a estar creciendo de forma importante en nueva capacidad de generación pero sobre todo nueva capacidad de almacenamiento para hacer esta oferta esta triada de energía potencia y servicios complementarios en el norte pasando a sobre un 80% renovables al año 2030 nuestra huella de carbono y en realidad nuestra huella ambiental va a bajar de forma significativa en términos de resultados de negocio esperamos pasar a hacer una compañía en el entorno de los 1200 millones de EBITDA creemos que podemos ir incluso por sobre eso estamos trabajando muy fuerte para que eso sea así en los negocios de energía agua e hidrógeno o hidrógeno y sus derivados y finalmente un porfolio comercial donde estamos desarrollando las herramientas tecnológicas necesarias para poder seguir trabajando con nuestros clientes libres principalmente hemos pasado a tener pocos clientes libres muy grandes ahora tenemos muchos clientes pasamos de 10 a 300 clientes en los últimos 5 años y probablemente pasemos de 300 a unos 1000 clientes bueno ¿dónde está Juan? ¿se apreció Juan? probablemente lleguemos a la hora de unos 1000 clientes de aquí a los 2030 para poder abordar 1000 clientes las herramientas tecnológicas la capacidad de atención la postventa etcétera va a ser un elemento fundamental y estamos trabajando eso y creemos que a los 2030 podemos tranquilamente tener un 95% de nuestros clientes libres eso es un poco lo que les queríamos comentar estamos muy entusiasmados vamos a requerir el apoyo de ustedes para poder cumplir esta agenda estratégica muy intensa que tenemos pero yo creo que tenemos la gente tenemos las ganas tenemos la pasión y el compromiso de poder llevarla a cabo así que muchísimas gracias y bueno disponibles a atender sus preguntas agradecemos a José Ignacio y Ana Luisa por sus palabras les recordamos por favor medir su huella de carbono a través del QR ahora lo dejaremos un ratito más para los que no alcanzaron y así podremos medir cuánto emitió cada uno en sus traslados y que este evento sea carbono neutral tal como en el espacio anterior les pido que quienes tengan preguntas levanten la mano y nos acercaremos con un micrófono hola gracias por la presentación dos preguntas uno respecto al almacenamiento respecto a la evaluación financiera de los proyectos de almacenamiento ¿cómo se compara eso con los retornos esperados de la oportunidad que ustedes tienen de manera afuera de una central eólica por ejemplo y cuál es la banda de retorno de esos proyectos hoy o sea cómo ustedes ven el peor escenario con tantas variables que son incontrolables y cómo meten eso dentro de la ecuación de evaluación financiera y la segunda para tirar al tiro la segunda respecto al M&A ustedes hablan del beneficio de la diversificación y de nuevo en términos como de rentabilidad ¿cuánto ponderan esa diversificación respecto a la rentabilidad o al retorno esperado que ustedes exigen en proyectos en Chile versus la oportunidad de diversificar hacia otros países? perfecto la primera mira respecto al almacenamiento hay como dos grandes tendencias hay algunos players que están apostando al arbitraje para rentabilizar los activos de almacenamiento nuestra visión es que eso es como apuntarle al mercado spot para financiar un proyecto de generación porque el arbitraje va a durar el arbitraje depende de dos cosas el diferencial de precio y por cuánto tiempo dure ese diferencial de precio y eso nuevamente es mercado spot como dijo Juan Eduardo nosotros el activo de generación o sea el activo de almacenamiento lo vemos dentro del paquete de la oferta integral que nosotros hacemos por lo que nosotros hacemos cuando metemos un activo de almacenamiento lo metemos dentro del portfolio de generación de un activo por ejemplo en el caso del norte de los activos solares yo digo que tenemos en el norte y vemos como queda esa oferta conjunta y lo que nosotros comprometemos con nuestros clientes es el costo nivelado de esa oferta conjunta si tenemos arbitraje en el corto plazo fantástico eso será un upside pero en realidad lo vemos como parte de un proyecto de generación por lo tanto la rentabilidad que le ponemos al activo de almacenamiento es la rentabilidad que le ponemos al proyecto completo que es la generación eléctrica y su almacenamiento para tener una oferta 24-7 para los clientes entonces la curva del ECOE que nosotros construimos que es el costo nivelado de ese activo que tiene estos dos componentes básicamente se le exige exactamente la misma rentabilidad que si estuviéramos contratando un activo un embalse en el sur o un proyecto de generación de base térmica por lo tanto no hay una diferencia pero si creemos que con un manejo de nuestras herramientas tecnológicas muy sofisticado al menos en los primeros años o en periodos donde haya posibilidad de arbitraje si vamos a poder tener una rentabilidad adicional muy importante para hacer una buena gestión del margen por ejemplo no está acá pero una de nuestras políticas que tenemos comerciales y de gestión de energía es tenemos que ganarle al margen al spot un cierto porcentaje por ejemplo 5% es decir que yo sea capaz de vender mi energía la energía que estoy colocando al spot al menos un 5% por ejemplo del promedio spot en esa barra o sea en un punto de inyección el spot fue 50 dólares bueno ser capaz de ir y vender esa energía un poco más larga ¿cómo? desplazando cierto las inyecciones en los puntos donde la energía sea un poco más cara haciendo una muy buena gestión de esos activos y una buena coordinación con el coordinador para que la redundancia bueno esto es lo mismo haciendo una buena gestión de tu batería tú le puedes sacar varios puntos porcentuales por sobre al promedio de tus inyecciones el año 22 23 vamos a terminar con una gestión de la energía en el mercado spot 15% por sobre más o menos 15% por sobre el promedio spot eso es la gestión del día a día eso es estar literalmente en la mesa cierto gestionando los activos entonces rentabilidad igual a los proyectos de generación sí capacidad de arbitraje y de ganar el mercado spot sin duda alguna y eso te va a dar una falta adicional en el proyecto de relacionamiento y respecto al internacional a ver evidentemente cada país tiene su riesgo digamos su retorno ajustado por riesgo si vamos a ir a geografía con menos riesgo por ahí el retorno será ajustado aquí valentemente no no le queremos pedir rentabilidades que no existan simplemente porque está mostrando un mercado nuevo nosotros creemos que nuestras competencias de poder tener un riesgo ajustado por retorno o sea un retorno ajustado por riesgo razonable al país al país donde vayamos más estas rentabilidades adicionales que podamos ir ganando y por eso dije por una muy buena gestión de contrato por una buena gestión cierto de mercados de corto plazo etcétera eso te va a dar un delta difícil de parar porque aprender de cada mercado y de las reglas de cada mercado pero es que ya lo que estamos haciendo es eso estamos corrigiendo por riesgo los países que estamos evaluando y básicamente vamos vamos a esperar al menos cierto que ese sea el retorno de esos proyectos si oportunísticamente aparece alguna oportunidad que te pueda permitir tener un mejor riesgo no sea algún activo en distress o algo la estamos evaluando pero la base es retorno ajustado por riesgo cada país buen día yo yo tengo una pregunta para saber cómo la compañía puede ayudar en términos de ESG a resolver problemas como los que están planteando ustedes acá uno por ejemplo lo que tú explicabas la basura que hay en Diego Almagro yo he ido para allá y el planeta Marte pero lleno de basura es terrible eso es una cosa lo otro quería saber cómo la compañía puede hacer acciones para poder por ejemplo en las comunidades donde operas por ejemplo en la séptima en la octava región en la décima y en otra ayudar con los temas de agua potable rural porque en general las comunidades tienen el problema de que pueden juntar la plata consiguen los recursos pero las empresas que tienen que hacer después les fallan y se roban la plata parece como increíble pero es así o sea entonces tú le dices oye alguien tiene que ayudar y nadie los ayuda entonces ese no sé si hay algo que se puede hacer que implica ir un poco más allá de poder solucionar problemas de ese nivel o sea hay gente en el campo que todavía no tiene alcantarillado es una cosa que tú no se puede creer pero todavía no hay alcantarillado lo otro en el tema de en el tema también de ESG es cómo incorporar prácticas para los contratistas que tengan relación con el personal subcontratado que trabaja en la compañía o sea en términos de asegurarse porque cuando uno ve todos los temas de gobernanza de todo eso también tienes que preocuparte de que las personas que trabajen en la compañía ya sean directamente empleadas o subcontratadas tengan un asegurarse que tengan un ingreso digno que no sé si eso también puede ser un aporte para la sociedad de asegurarte que tus contratistas le paguen dignamente a la gente que va a trabajar como subcontratada en la compañía respecto a las dos primeras preguntas Rodrigo muchas gracias por las preguntas yo diría que una de las líneas que Colbún ha impulsado es este trabajo en alianzas en general sabemos que que no somos los únicos que estamos en los territorios con los mismos problemas y lo que hemos mostrado sobre todo por ejemplo en temas de agua potable en los distintos territorios trabajar en alianzas hay un proyecto que tiene que ver se llama con la fundación Huella Local por ejemplo que lo que hace es ayudar a municipalidades que muchas veces no tienen los profesionales ni los conocimientos para postular ayudar a las comunidades a postular a estos fondos públicos que muchas veces se pierden fondos de gobierno que se pierden entonces aquí hay un win-win Colbún apoya con profesionales a través de la fundación Huella Local que ayudan a las comunidades a postular el proyecto y hasta la implementación de eso en eso nos ha ido bien hasta ahora con mucha infraestructura ya no recuerdo exacto creo que se han hecho más de 54 proyectos en líneas de infraestructura pública y de esos hay hartos de agua y en temas de lo que mencionaba de los residuos a nivel general también sabemos por ejemplo que los desafíos de paneles solares o lo que sea tenemos que trabajar como industria también en esa problemática y con innovación entonces hay como grupos de trabajo con universidades con la propia industria con distintos actores para solucionar esas problemáticas y está bien nosotros hemos logrado hacer algunos proyectos comunitarios pero son más chiquititos con las cantidades de palets lo mismo nos pasa ahora con los carretes de madera que podría ser un insumo de mucha utilidad en el norte pero son volúmenes chicos los que hemos conseguido hasta ahora y ese es el desafío y lo innovador Sí a ver para complementar lo que dice Ana Luisa mira nos dimos cuenta de que efectivamente la cantidad de recursos que se desperdician públicos impresionantes FDNR y recursos que los gobiernos regionales tienen simplemente por una mala gestión digamos y está al lado cierto de la mala gestión es profesa es ilegal pero también la mala gestión simplemente de malos proyectos nos dimos cuenta que nosotros aportando horas hombre nuestras a que se diseñen y se presenten buenos proyectos a través de las municipalidades la tasa de éxito sube muchísimo porque finalmente nada más el municipio y con su comunidad saben mucho mejor qué necesitan entonces no sé el año pasado nos ganamos un premio de huella local con los municipios de Quilaco Santa Bárbara y Antuco justamente por el aporte en proyectos comunitarios y eran desde APRs eran pavimentación de calle plazas juegos para niños mejoramiento de una escuela rural lo que la comunidad decía pero claro pero nos dimos cuenta que nuestro peso invertido directo a un proyecto es mucho más ineficiente que un peso invertido a través de usar esa plata en HH para hacer mucho más proyectos entonces aquí nuevamente la innovación social es importante el cómo estructurarte y cómo y cómo y cómo digamos armar una red lo más eficiente posible para maximizar el uso de fondos públicos para el desarrollo para el desarrollo social no sé Paposo por ejemplo un Paposo que está cerca de Horizonte de verdad la calidad de vida como ve a esa gente es tremenda y ahí la única forma de que realmente se pueda subir el nivel de calidad de la gente en términos de acceso a energía agua saneamiento transporte vivienda etcétera es trabajando junto con los municipios hay los gobiernos regionales y ahí digamos hay que generar confianza es harta pega pero yo por lo menos nuestras experiencias en el sur han funcionado y queremos replicarla al norte y si ha solo sumado los proyectos de innovación como que te mostré de buscar dependiendo de la localidad oye y además seamos innovadores busquemos formas distintas de generar agua generar electricidad disponer de los residuos se va generando se va generando sinergia que como dice Ana Luisa Pucha ojalá que toda la industria estuviera en eso yo creo que la ley REP se está quedando corta yo creo que tenemos que ir un poquito más allá y generar líneas bases un poquito más profundas en términos justamente de lo que es mejorar la calidad de vida de las comunidades y por lo menos también un buen uso y disposición de recibo y respecto a la pregunta de proveedores lo mencionamos quizás fue un poquito rápido nosotros tenemos políticas de propagación las políticas con que nosotros contratamos a nuestro contratista directo las propagamos hacia sus contratistas y tenemos varias limitaciones y la primera oleada de limitaciones vino por el lado justamente de asegurar la cadena pago nosotros no le pagamos al contratista nuestro sino vemos que haya pagado toda su cadena hacia abajo hasta el último subcontratista y ahora estamos agregando políticas también de ESG justamente estamos agregando políticas de residuo de buen trato de medio ambiente etcétera entonces finalmente si uno hace una buena pega ex ante y en tus mismos pliegos de licitación tú exiges estas cosas cláusula de propagación de proveedor etcétera después se hace más fácil es más difícil cuando tú contratas el contratista te puso un precio bajo ciertos criterios y después quieres cambiar esto es mucho más difícil pero sí por ejemplo no sé los edificios de las salas de control de todos nuestros proyectos que sean certificados LEED en fin varios detalles que tú los pones en tus bases y bueno es el estándar así que eso ha funcionado bien de hecho en Horizonte no hemos tenido ningún problema de pago a subcontratista lo hemos logrado atajar todo a tiempo en fin los temas de ESG ya se mostró aquí en detalle han funcionado bien y bueno y eso queremos profundizarlo más en cada proyecto que hayamos haciendo solo agregar que para los contratistas permanentes que son aproximadamente 480 500 contratistas permanentes que están en el fondo dentro de nuestras oficinas instalaciones los de aseo jardines alimentación transporte nosotros Colbún también promueve prácticas con ellos en términos de mejores sueldos en términos de no sé desde las cajas de navidad cosas como que sean casi un trabajador más dentro de la hemos hecho talleres también de trato como decía él para eso contratista permanente entonces hemos hecho esfuerzos y avances en esa línea no tenemos dos tengo varias preguntas la verdad pero voy a tratar de acotarlas pero quiero entender un poco el mix de clientes que espera traer al 2030 si eso está escrito en piedra o hay condiciones de precios en licitaciones reguladas que pueden hacerlo repensar ese objetivo y dado también cómo conversaría eso con los recientes cambios que ha introducido la autoridad para tratar de mitigar los riesgos de la generadora en ese segmento lo otro si bien llevan un tiempo anunciando esta expansión internacional a nuevos países y mencionaste que todavía es work in progress pero hay convicciones que ya tengan definidas como tipos de tecnologías que quieran atacar si quieren ir solo con un solo tipo de tecnología o quieren un mix de tipo portfolio si van a buscar activos que estén contratados o van a desarrollar en el fondo si nos puedes compartir algunas convicciones que ya existen perfecto y lo otro es Perú que falta para expandirse ahí ya en un buen tiempo ha estado funcionando como un relojito el negocio pero no ha habido mucho progreso la ley tampoco ayuda mucho el desarrollo de renovables pero es algo que también está avanzando y la última ya un poco más filosófica pero hay un montón de focos que están estratégicos desde optimizar los activos acá la expansión internacional almacenamiento desalación hidrógeno ¿cuáles son las grandes prioridades en el más corto plazo de eso? porque me imagino que es un montón de temas que hay que estar manejando y a los que van a dedicar los recursos que no sé si alcanzan con lo que hay para todo ese programa de ideas que tienen perfecto a ver el mix de clientes a ver la verdad es que escrito en piedra ni la vida está escrito en piedra entonces por ahora por ahora insisto la interacción con el mundo libre nos ha dado mejores resultados que con el mundo regulado por distintas razones no solamente las razones políticas de que las bases no sean las adecuadas porque insisto nosotros estamos poniendo mucho foco en las soluciones de valor agregado y eso en una licitación pública es más difícil de ponerlo en valor es solo precio básicamente evidentemente siempre estamos monitoreando las condiciones de contratación del mundo regulado siempre y en la medida que eso nos parezca razonable vamos a participar de hecho participamos en la licitación anterior así que evidentemente ese porcentaje no es exacto pero nuestra natural visión a largo plazo es que no deberíamos ver cambios muy estructurales que nos permitan que eso cambiara mucho podrá quizás un par de puntos más un par de puntos menos pero en realidad toda la tendencia viene uno a que el mercado se va a librezar cada vez más ya se habla de bajar el límite de 500 a 300 algunos quieren bajar el límite a 100 en los mercados mundiales en muchos ya está completamente liberalizado vamos a ver qué pasa con la reforma a la distribución una reforma que lleva ¿cuántos años Pablo lleva esperando? 5 entonces yo creo que los elementos nos tienden a pensar de que el mundo libre debería ir creciendo y el mundo regulador debería ir achicándose pero reitero no podríamos descartarlo pero va a ser un movimiento que realmente va a estar en el margen de un par de puntos más o menos no creo que sea muy significativo respecto al tema internacional sí tenemos algunas condiciones más o menos un boundary y que lo hemos compartido con muchos con muchos bancos que nos están ayudando respecto al tamaño de la oportunidad no creemos que nosotros podamos competir contra los grandes fondos contra las grandes utilities en estos porfolios gigantescos que se transan nosotros estamos buscando oportunidades más de nicho compañías medianas en general son compañías y en muchos países que hemos revisado compañías familiares o compañías de pequeños grupos que estén pasando por alguna situación compleja financiera etcétera en general nos damos cuenta que son oportunidades que tienen componentes de un par de activos en operación pueden tener algunas hidro o pueden tener algo eólico o incluso algo de gas pero con algún pipeline 500, 800, 1000 megas de pipeline para desarrollar principalmente renovables esa oportunidad empaquetada o sea activos como digo de 500 megas operando o algo así más otros 1000 de pipeline es algo que nos parece apetecible y hemos encontrado muchísimo o sea de verdad es increíble la cantidad de compañías de ese tamaño que existen en todos los países que hemos investigado y si en países que tengan crecimiento es decir no vamos a buscar nos encantaría ir a Uruguay pero Uruguay cuesta crecer entonces estamos buscando geografías con razonable potencial de crecimiento eso respecto a menor boundary y tenemos hay 30 50 oportunidades que ya hemos estado viendo respecto a Perú tú lo dijiste Perú es un mercado que realmente la regulación cambió hace muy poco piensa que los presos del gas se inseraron el año pasado igual nosotros silenciosamente hemos estado madurando una cartera de proyectos renovables bien interesante bien interesante pero hasta que nos tuve la señal de precio era difícil entonces en Perú de alguna forma está parecido en Chile uno empezamos a salir del mundo regulado de los contratos con distribuidoras que tenemos todavía a mercado libre acabamos de firmar una PPA con el grupo Volcán de Mineros una PPA la más grande que hemos firmado en nuestra historia privada con suministro a partir del 26 27 y eso nos va a exigir ir colocando ya ciertos activos renovables en operación vemos que los precios se han ido sincerando vemos que también la hidrología ha estado muy volátil este año tuvimos muy seco el año hasta parte importante el año empezó a llover recién hace muy poco por lo tanto está empezando a vivir los mismos fenómenos que en Chile volatilidad de precios en fin tecnologías renovables que van madurando y van siendo más competitivas que el gas por lo tanto ya hay que tener un mix y por otro lado vemos de que en Perú el 60% de los activos cambió de mano estos últimos dos años entonces también como que se está sentando un poco el mercado en Perú de bueno cuáles vamos a ser los actores de largo plazo que nos quedemos al menos por lo que quede esta década así que la respuesta sí tenemos proyecciones de crecimiento parte de los 4.000 megas van a estar en Perú y como te digo vamos a ir haciendo lo mismo un calce con buenos contratos buenos activos que estamos desarrollando y que probablemente iremos a estar anunciando hacia fines del próximo año hacia fines del 24 después se me está quedando la filosófica la filosófica que no es tan filosófica es de negocio al final paso 1 corto plazo hasta el año 25 yo diría que los pilares core sobre todo los dos primeros son clave como dijo Juan Eduardo los activos los estamos hoy en día vistiendo para la transición más flexibilidad más partida menos mínimo técnico menos consumo de agua etcétera etcétera entonces eso es un trabajo que se está haciendo hoy aprovechando la hidrología y por lo tanto eso nos va a mantener un foco bien fuerte este año y el próximo segundo el pilar de crecimiento renovable nosotros ya tenemos un portfolio de contratos que tenemos que suministrar en base a más activos renovables entonces necesitamos tener más megas renovables operando en los próximos dos a tres años así que van a estar viendo prontamente anuncios de proyectos que van a ir entrando online ya sea de nueva capacidad de generación o de almacenamiento porque son compromisos que ya tenemos adquiridos entonces de aquí al 25 esos dos primeros pilares muy fuerte probablemente entre el 25 y 28 ya deberíamos empezar a tener novedades con los proyectos de expansión internacional crecimiento en Perú más al menos una geografía y eso nos va a enfocar ahí va a ser el siguiente foco y ya acercándonos al año 30 los proyectos que estamos partiendo Greenfield en lo que es amoníaco y en agua ya deberían estar empezando a ver las luces entre el año 29 y 30 o sea eso sería como si tuviera que ordenar lo secuencial eso sería partir con el core primeros tres años expansión y crecimiento dentro del negocio business as usual 28 al 30 probablemente empecemos a ver luces de los proyectos nuevos de expansión hola buenos días muchas gracias por la presentación yo tengo dos preguntas principales primero en relación con el guidance que también se mencionaba en relación a la evita no deja de ser relevante el aumento que se produciría al 2030 uno por un lado considerando la nueva capacidad que entraría principalmente contratos libres pero ahí es lo que no me queda claro hay un punto un punto en el que mencionaba José Ignacio en que quería hacer hincapié era en relación sobre que los márgenes dentro de todo igual se iban a mantener se iban a mantener estables en el tiempo considerando que si bien los costos habían subido igual se había producido más o menos interpretando a partir de lo que mencionaba y lo que uno ha visto en la industria que de todas maneras tendrían ese aumento por el lado del precio pero lo que no entiendo muy bien es como esto se materializaría por ejemplo por operación en donde está por ejemplo Colbun por cada uno de los países y también considerando también las inversiones que han estado realizando cuánto llegaría llegaría a ser lo que efectivamente pudieran llegar a distribuir para desarrollo por ejemplo o enfocado por tipos de tecnología eso no me queda muy claro porque nos deja de ser relevante el crecimiento que tendrían que tendrían en EBITDA más considerando que al menos en la industria se ve que los costos marginales deberían tender a reducirse de alguna manera por la mayor entrada de energía renovable en el futuro y por otro lado que independiente de todo un punto que mencionaban al comienzo es que si bien pueden haber líneas de transmisión en los puntos en donde los costos marginales pueden ser más altos todavía todavía hay problema eso sería por un lado si pudieran como poder desglosar un poco la información de acuerdo a los países de operación y por tipo de negocio y por otro lado si bien mencionaban al principio que en el corto plazo no se está teniendo problema en relación con el gas una cosa es que se pueda solucionar en términos operacionales el hecho de que se pueda desviar algún buque por el estrecho de Macallanes pero ¿qué impacto podría tener en términos financieros si esto se prolongara en el futuro o cuánta proporción al final estaría dada por gas de Argentina de que no fuese un riesgo operacional para ustedes porque de todas maneras no deja de ser relevante que este año han tenido muy buenos resultados también por la mayor hidrología si pudieran clarificar o dar un poco más de color sobre aquello se lo agradecería perfecto a ver si el año pasado tuvimos buenos resultados con el año muy seco también eso habla un poco del cuando mira es bien sencillo cuando simplemente a grandes rasgos cuando un año húmedo como el de ahora tu margen está en los contratos porque los marginales están deprimidos y todo tu margen está en tu PPA ¿cierto? cuando nosotros tenemos un año seco los margen están muy altos los contratos son muy malos porque tus márgenes son en muchos casos negativos pero tu margen está por la colocación a spot esto hablaba de cuánto tú le ganas al spot porque tú si logras tener excedencia en producción esa excedencia la vende es más caro nosotros tenemos un hedge natural frente a las hidrologías y que el año pasado como digo funcionó con un año seco y este año funcionó más o menos parecido con un año húmedo eso para hablar de ese punto respecto a lo que dice los costos del sistema yo no sé si me expresé bien pero las proyecciones de toda la industria y eso es similar a todos los países que están avanzando la transición es que los costos del sistema de abastecimiento van bajando porque tú vas metiendo más renovables que tienen costos variables cero ¿cierto? y vas reduciendo el consumo de combustibles o de centrales que tengan costos variables combustibles entonces en realidad si hoy en día estamos pasando por una especie de transiente ¿cierto? porque estamos como a media transición entonces todavía tenemos ciertos puntos y ciertas horas de suministro que son muy caras esto debería tender a irse acoplando y por eso que hablamos de la importancia del almacenamiento de los condensadores síncronos de tecnología en flexibilidad de las redes para justamente ir reduciendo esas transientes y eso va a ser algo que va a tomar probablemente un par de años pero que nosotros estamos mirando al 2030 de hecho nosotros nuestros contratos dividimos los periodos contractuales entre el periodo de la transiente y el largo plazo entonces tenemos distintas aproximaciones de riesgo en el corto plazo que en el largo plazo para justamente ir recogiendo este ajuste que está teniendo el sistema pero sin duda que a largo plazo con matrices con alta penetración de renovables como el caso de Chile que va a ser 70 80% renovables evidentemente el costo suministro va a ser mucho más bajo entonces en realidad eso es lo que va con el margen los márgenes de los contratos no deberían por qué cambiar mucho en la industria lo que está generando hoy día un problema justamente es que no todas las compañías han podido gestionar esta transiente de forma adecuada o han decidido tomar más riesgo o han decidido tomar menos riesgo pero ha sido una gestión más de mediano plazo pero a largo plazo insisto nuestros contratos están diseñados para poder enfrentar estos riesgos y mantener un margen razonable y sano en base a los costos esperados del suministro que va a haber en esa fecha y eso aplica en Chile aplica en Perú Perú también en el año 2030 va a tener un porcentaje importante de renovables y en cualquier otro mercado que hemos visto es muy parecido y de hecho las centrales térmicas gas, carbón u otras en cualquier país que nosotros hemos visto proyecciones hacia el fin de esta década tienden a ser centrales que generan mucho menos envases porque la base la curla es renovable y son centrales que en realidad están más orientadas a la potencia y al servicio complementario entonces generan muchas menos horas al año principalmente les cuesta más estar despachadas porque tienen costos combustibles y que por eso que nosotros creemos que nuestras proyecciones que al 2030 el 20% de nuestra producción solamente va a ser en base a térmicas porque van a ser térmicas que van a tener un rol muy distinto que tienen hoy en día y por eso que estamos trabajando hoy para prepararlas para ese escenario eso es respecto al tema de los precios respecto a cómo se construye ese VIT en el año 2030 es bastante sencillo vamos a tener unos 20 teras de producción 20 teras de producción con un cierto nivel de márgenes sobre esos 20 teras de producción nosotros esperamos que al 2030 más o menos la mitad de nuestra energía tenga algún tipo de servicio de valor agregado como digo gestión de energía eficiencia energética electromovilidad por lo tanto también hay un adicional de VITDA importante que viene por el pilar de soluciones energéticas y el resto de VITDA lo van a empezar a construir hacia el comité 28, 29, 30 ya los nuevos negocios agua e hidrógeno verde entre esos tres elementos se compone el VITDA de los 1.200 millones y la última pregunta del gas ¿cierto? a ver lo dijo Juan Eduardo pero quizá hay que enfatizarlo un poquito más estamos viendo que el tema geopolítico está cambiando bastante en la región en particular el problema del gas argentino se daba por la incapacidad que tenía Argentina de suplir gas en invierno a sus clientes ¿cierto? y eso ya se ha ido resolviendo con el nuevo gasoducto Néstor Kirchner que ya entró en operación hace un par de meses ¿cierto? y por lo tanto ya hemos visto por primera vez en muchos años que ya en invierno incluso hay excedentes de gas que pueden ser exportados a Chile y por lo tanto nosotros ya hace aproximadamente un año empezamos a ver con los productores argentinos bueno dado que ya no va a estar la restricción que es una restricción que también tenía un carácter político de dejar sin abastecimiento de gas a su población mientras le vendían gas a Chile eso políticamente era impresentable esa restricción ya de alguna forma se levanta y vemos como Argentina hoy en día por ejemplo está empezando a exportarle gas a Bolivia a Bolivia se le están acabando los yacimientos y el gas empieza a fluir hacia el norte de Argentina a Bolivia y están viendo con muy buenos ojos que la forma de colocar en valor los yacimientos de gas en Argentina es a través de Chile hasta que no tengan su terminal de liquefacción que va a estar construido el 30, 32 bueno toda esta década la única forma que Argentina pueda colocar un valor importante a su gas es colocándolo en Chile entonces por eso es tan importante que los argentinos empiecen a dar condiciones de más largo plazo ojalá todo el año y a un precio que permita no solamente competir contra el GNL sino que compita con las renovables para poder garantizar una generación base en gas en esta década y creemos que hay ciertos brotes positivos que se han ido al respecto y en paralelo siempre tenemos el respaldo del backup del GNL y que independientemente de cuál sea la ruta nosotros al menos que conversamos con todos los grandes productores de GNL en el mundo no vemos de que exista un riesgo distinto al actual respecto a los contratos de abastecimiento de llegada de buque en largo plazo independientemente que vayan por Panamá o se den la vuelta finalmente eso lo resuelven ellos con su propia experiencia logística o sea son empresas gigantescas que se dedican a mover barcos por lugares bastante más complejos que América entonces no vemos un riesgo particular por ahí pero insisto creo que la gran oportunidad que tenemos es capturar esta década con Argentina como un complemento importante para la transición con gas natural pues eso digo bueno sí y bueno en nuestro caso tenemos el GNL contratado hasta el 2030 por ejemplo y no han habido cambios en las condiciones producto de que puedan cambiar digamos la ruta nos van quedando poco tiempo para preguntas y entiendo que tenemos algunas preguntas online hola sí hay dos preguntas por la gente que está conectada por streaming la primera dice así ¿qué opina Colbun sobre la energía termosolar de concentración más conocida como CSP como solución? y la segunda es si que se puede dar algún estilo de desglose sobre el CAPEX de aquí al 2030 ¿sobre qué perdón? como un desglose del CAPEX al 2030 ah perfecto a ver la CSP maravilla es una maravilla tecnológica he tenido la fortuna de estar en torres de concentración solar y de cilindro parabólico lo que vemos es que la CSP puede ser cilindro parabólico puede ser torre he estado en España he estado en Estados Unidos y he estado en Chile en Cerro Dominador a ver nosotros estamos evaluando todas las tecnologías de almacenamiento incluyendo tecnologías con sales como las tecnologías de CSP de las previsiones que tenemos nuestras corroboradas por proyecciones internacionales no hemos visto una reducción significativa en el LCOE de las centrales de CSP las cosas pueden cambiar evidentemente puede haber algún avance tecnológico importante que aumente la eficiencia o que reduzca el costo de una CSP pero en realidad su naturaleza tecnológica es muy compleja entonces no hay muchas brechas de mejora en eficiencia finalmente una central de CSP es una turbina pero que en realidad el agua la hiervo con calor del sol en vez de quemando un combustible pero tiene todas las complejidades de una central térmica además de las complejidades del sistema de apuntar la luz al receptor etcétera pero insisto sea algún avance tecnológico ya sea por ejemplo quizás en cilindros parabólicos que pueda mejorar significativamente la competitividad o en la tecnología de torre la vamos a estar mirando pero lo que hemos visto en la realidad es que ya hace varios años ninguna torre de CSP ha podido ganar ha podido ser competitiva contra por ejemplo plantas solares eólicas incluso algunas con almacenamiento en batería entonces hay que ver ahí si la torre de CSP compite con PE más batería o eólica con batería yo creo que eso es algo que por ahora no se ha podido mostrar claramente ya veremos que pasa a futuro ah y el desglose del CAPEX si es verdad a ver estos son roughly numbers digamos pero si estamos pensando en 4000 mega nuevos 4000 mega en un mix eólico solar con batería estamos hablando entre 4000 y 5000 millones ¿cierto? la fotovoltax puede bajar un poquito más ojalá que la eólica baje la eólica ha subido muchísimo la eólica ha pasado de 1300 kilos el dólar es el kilo a más de 1700 pero debería también bajar pero estamos hablando de eso entre 4000 4000 quizás máximo 5000 también depende de mucho cuánto cueste el sistema de almacenamiento en largo plazo y después las otras áreas al 2030 entre agua e hidrógeno va a depender mucho cuál sea la estructura societaria como en general son proyectos grandes solamente para poner un ejemplo un proyecto de exportación ya sea de hidrógeno convertido en etanol o cualquier combustible líquido o amoníaco etcétera entre la planta de generación para abastecer eso el hidrolizador la planta de amoníaco o de biocombustible el puerto la exportación el puerto de llegada estamos hablando que son proyectos con capex 5000 6000 millones tranquilamente un proyecto obviamente son proyectos que como cual no podemos acometer solos entonces en realidad cuánto va a ser el capex de eso va a depender mucho de los socios del tamaño del proyecto la verdad es que poder predecir eso con 8 años o 7 años de anticipación no es muy fácil decirlo pero de todas formas en términos globales además de esta capacidad de generación yo creo que deberíamos estar en el entorno de 1000 2000 millones adicionales de proyectos nuevos adicionales a los 4000 mega de capacidad de potencia de generación pero yo creo que es bastante prematuro a buen decir exactamente cuál va a ser el capex al 30 sobre todo las nuevas tecnologías muchas gracias José Ignacio Ana Luisa de esta manera damos cierre bueno un aplauso de esta manera damos cierre al día del inversionista de Colbún 2023 agradecemos a cada uno por su participación hoy esperamos que esta instancia les haya permitido profundizar su entendimiento sobre los avances de la agenda estratégica de la compañía el rol fundamental que juega la sostenibilidad y la innovación para Colbún y profundizar en cómo nos proyectamos como compañía al 2030 el sector eléctrico sigue siendo objeto de una profunda transformación con tendencias y procesos en marcha que han hecho de esta industria una mucho más dinámica y competitiva en Colbún creemos en una transición energética responsable desde nuestro origen de empresa chilena hemos asumido el desafío de ser protagonistas de este cambio pero con responsabilidad hacia el país y comprometidos con nuestro propósito en cada paso que damos porque en Colbún transformamos la energía en equilibrio con el planeta para impulsar tus proyectos y sueños en línea con este propósito también buscamos impulsar el desarrollo de las comunidades en donde se encuentran nuestras 27 centrales es por esto que a la salida de este evento se les hará entrega un pequeño regalo elaborado por Tania Torca Tania es una emprendedora que el año 2020 participó con Colbún del programa radial Voces con Energía a Concagua instancia de difusión dirigida a promover el trabajo esfuerzo y dedicación de emprendedores y emprendedoras de San Esteban los Andes y Camino Internacional así como Tania Colbún sigue apoyando a emprendedores y emprendedoras para impulsar sus proyectos y sueños muchas gracias por su asistencia hoy buenas tardes por su asistencia gracias por su asistencia y gracias por su asistencia